Estaba bailando ahí, muy, muy, muy alegre. No puedo imaginar que esa la mandó Susana García. Por favor, dime que no. No, salió en Facebook. A mí me sale cada tanto en Facebook. Pero que no se entere nadie. Por favor, que no está la mía, Diego. Entonces comienza ahora y vamos a seguir admitiendo a los que van entrando. Les agradecemos cerrar el micrófono para que fluya mejor toda la conversación. Y al final vamos a hacer una foto. No se vayan a ir sin que podamos hacer la foto. Entonces, Susana. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Buenos días a los que están más hacia el occidente. Es un gusto poder estar acá y darles la bienvenida. Yo, porque bueno, decidieron que empiece esta reunión. La idea de esta reunión surgió hace un par de semanas. Y tuvo que ver con que una compañera nuestra de trabajo aquí en Buenos Aires, Argentina, que es venezolana, y un sobrinito de ella se intoxicó y entonces me comentó el caso y vimos que no la estaba atendiendo ningún toxicólogo. Y entonces yo hablé con Carolina para ver si encontrábamos algún contacto de un toxicólogo de Venezuela. Carolina habló con un toxicólogo de Bolivia, que le pasó el teléfono de Isaura, una toxicóloga conocida de hace muchos años de Venezuela. Y hablamos con Isaura y Isaura atendió al niño. Y entonces vimos que todo esto, que en realidad era una red de Toxlac que armamos en el año 99, como red de toxicología de América Latina y el Caribe, a pesar de que hoy formalmente no tenía métodos de comunicación y que no estaba funcionando en cuanto a la facilitación de la comunicación entre los toxicólogos de América Latina y el Caribe, quizás, digamos, antes de retirarnos, los que tuvimos que ver con sus comienzos y su construcción y su sostén durante casi 15 años, podíamos rearmarla incorporando a todos los toxicólogos nuevos que se han ido sumando en este tiempo y que quedara nuevamente una red de toxicología de América Latina y el Caribe. En todos estos años se formaron y se fortalecieron otras redes de toxicología, la red de toxicología argentina, la red Artox, la red de toxicología de los centros de América Central, la red Ciatox, la... no sé qué pasó con la red de toxicología mexicana, con la red Tomex, que también en su momento se constituyó de manera importante. En algún momento también todos participamos activamente de la Asociación Latinoamericana de Toxicología, a la Alatox, y hoy las comunicaciones siguen, como decíamos, informalmente, el directorio de la red ToxLat, pensamos que sería bueno reactivarlo, entonces armamos una planilla Excel y fuimos invitando a los que conocíamos a que se registraran, a que se registraran como toxicólogos, registrar a sus centros de intoxicaciones, a sus cátedras, lo pensamos más como una red de toxicología clínica, pensada fundamentalmente para los centros de información, que hemos... pero, bueno, no cerrada. Hemos ido avanzando y hoy tenemos casi 60 personas que se registraron en este directorio actualizado, y entonces dijimos, juntémosnos, digamos, hoy que podemos hacerlo a través de estas plataformas, que es una de las pocas cosas buenas que nos dejó y que nos deja la COVID-19. Otra cosa que quisiera destacar también, porque animó a que armáramos esta reunión y tratáramos de refundar la retoxlac, es que hace una semana, digamos, teníamos tres congresos de toxicología en la región, uno organizado por Uruguay, otro organizado por Chile, otro organizado por la LATOX, muchos, estoy segura de que no se enteraron, yo me enteré de casualidad, digamos, excepto el de Uruguay, porque pude participar, y me pareció que esto, que es una cosa que muestra las ganas de los toxicólogos de la región por difundir su conocimiento, por reunir toxicólogos de distintos lugares, debía ser, debía poder sistematizarse o circular de alguna manera en la que generáramos los canales, ¿no? Sabemos todos que las redes atraen recursos, ¿no? Entonces, en su momento fue la Agencia de Cooperación Alemana, la Agencia de Cooperación Danesa, la misma UNITAR de Naciones Unidas, las que apoyaron el crecimiento de todas estas redes. Entonces, decirles que esto surgió como una reunión autoconvocada, la LATOXLAG siempre estuvo ligada a la Oficina Sanitaria Panamericana, y hoy pensamos que hemos crecido y madurado mucho, desde las redes de centros de intoxicaciones, y podemos plantearnos reorganizar esta red, para tratar de articular esfuerzos y ver cómo nos ayudamos para conseguir cosas cuando las necesitamos. Pienso en los antídotos, digamos, como una de las cosas. Y para eso invitamos a que Ana Boisquio, como asesora en seguridad química de la Oficina Sanitaria Panamericana, nos dé su visión. A Ana Ferrer, digamos, que está en la Asociación de Centros de Intoxicaciones de Europa, y que más de una vez me ha dicho que los consensos de protocolos de diagnóstico y tratamiento cuentan con la participación de la Asociación de Centros de Intoxicaciones de Estados Unidos, de Europa, que se han constituido los centros de intoxicaciones, o se están organizando en África, en Asia, y que los de Latinoamérica no nos mostramos en ninguna parte. Entonces queremos que Ana nos dé su visión sobre esto, y por supuesto, por parte de lo que fue la Red Toxclac, queremos que Diego también nos cuente su visión, Diego González Machín, que no necesita mucha presentación para todos nosotros, y Francisco Sánchez Cotero, por la participación que tiene hoy, y sobre todo con la Red de Toxicología de Centroamérica. Entonces, con estas palabras, quiero agradecerles a todos que se hayan tomado este rato, de un sábado a la tarde, pensado para que todos pudieran estar sin el agobio de las tareas cotidianas, y le paso la palabra a Carol para que continúe con esta presentación. Gracias. Gracias, Susana, y nuevamente bienvenidos, bienvenidas a todas. Buenos días y buenas tardes. Antes de que comencemos nuestro programa, no queremos dejar de recordar a uno de nuestros queridos amigos y colegas toxicólogos de Centroamérica y de América Latina, que sería uno de los primeros en estar aquí conectado con nosotros, unirnos al sentimiento que embarga a nuestras colegas de Nicaragua, de Centroamérica y de toda América Latina, el doctor Jesús Marín Ruiz, y vamos a hacer un minuto de silencio en su nombre, en tu nombre Jesús. Gracias. 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 Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar con nuestro programa, y es para nosotros mucho gusto y un gran honor presentarles a nuestras invitadas, las dos doctoras Ana, y vamos a darle el turno en primer lugar a la doctora Ana Boisco, que es asesora regional en seguridad química de la Unidad de Cambio Climático y Determinantes Ambientales de la Salud de la OPS, quien transmitirá su visión sobre la importancia de la retoxlac. Adelante, Ana. Hola, muchas gracias. Buenos días y buenas tardes a todas y todos acá presentes. Quisiera agradecer no solo la oportunidad de esta habla, pero por toda la iniciativa de motivar y hacer acontecer esta retoxlac, súper importante para agregar los profesionales en toxicología y temas relacionados a la práctica clínica de las intoxicaciones en los centros de información y apoyo en toxicología. Desde la OPS, solo de forma muy breve, somos una agencia de salud internacional, en verdad, con dos sombreros, uno que trata que somos la salud pública del sistema interamericano, desde 1902, con acción principalmente en brotes, en epidemias, y luego, al final de la Segunda Guerra, en 1948, más o menos, con la formación de la OMS, nos tornamos también la agencia regional de la OMS en las Américas. Entonces, así que tenemos siempre este rol de apoyar en los países, en verdad, en la región son 51 países y tenemos como 27 oficinas en muchos de estos países, lo que nos posibilita hacer la cooperación técnica, en el sector político, en muchas de las acciones, siempre trabajando de forma muy directa con los ministros de salud, en otros sectores del gobierno, y también otras instituciones públicas, en las privadas, tenemos una serie de parcerías. Quisiera darles un poco de antecedentes sobre mi persona, para decir más o menos en dónde estoy. Yo tive, por ejemplo, de dónde vienen las inspiraciones que debemos siempre tener para estar al tanto de nuestros roles en la vida profesional y también la social y personal. Desde el punto de vista, como antecedente personal, quisiera compartirles que tuve la suerte de primero mi abuelo, una persona médico clínico en Santos, muy bien reconocido por el enfoque humanitario y político de sus acciones. En seguida, tuve la oportunidad, en la federal de San Carlos, de estar muy cerca de otra persona muy importante para muchas personas, Paulo Freire. Muchos años después de esto, tuve la oportunidad, en la Universidad de Indiana, de estar muy cerca de un premio Nobel de Economía, la primera y única mujer a tener ese premio, y también muy cerca de las personas para tratar de problemas. Los nombres que pongo acá tienen en común que el enfoque necesario para trabajar es uno en que debemos hacer una comunicación de dos vías, no solo hablar, pero principalmente escuchar para tomar las acciones, no según nuestras arrendas, lo que tenemos que hacer. Por seguro, así lo hacemos, pero también escuchar y conocer cuáles son los antecedentes de las partes involucradas. Entonces, yo pienso, si estoy acá para hablar de la visión de una red, muy importante es conocer en dónde estamos y para dónde queremos estar. Entonces, también tuve la oportunidad de trabajar en la agencia canadiense con el enfoque de ecosalud, que es justamente el enfoque ecosistémico para tratar de la salud humana. Uno de sus pilares, justamente la equidad de género social. Entonces, con eso, siempre estuvimos haciendo acciones de participación de las personas para ver en dónde estamos, hacer un mapeo en dónde queremos llegar y para cuándo, cuánto tiempo, cuáles son los recursos. Y yo pienso que comparto estos temas porque pienso que para formar una red, es muy importante saber quién somos, en dónde estamos y para dónde queremos llegar. Yo creo que en este ámbito de una red de toxicología en América Latina, y tal vez también en Caribe, tenemos un montón de actividades, de temas que son importantes para compartir, desde el punto de vista profesional, para ayudar en las muchas prácticas, como Susana ha comentado, este caso en particular de Venezuela, como nos movilizamos para apoyar alguien que necesita. También necesitamos de los estímulos personales, el reconocimiento, la habla con pares para entender mejor, para poder avançar más. Yo pienso que como seres sociales, tanto en el ámbito personal, familiar, profesional, estamos siempre actuando en redes. Muchas veces estas redes son espontáneas, algunas veces son redes informales, creo que cuando es un mundo muy institucionalizado, tenemos también la formación de redes más formales, por ejemplo, lo que se cambia mucho en estos diferentes tipos de redes es cómo son para ser miembros en estas redes. Entonces, puede ser un listado, como este que estamos compartiendo, Susana y Carol, o puede ser una nominación a través del ministro de salud, como son en las redes globales de la OMS, que en verdad son dos hoy en día, una de evaluación de riesgo y otra sobre salud y químicos. Entonces, hay un montón, Susana ha comentado algunas redes y hay varias otras, y estas redes muchas veces son de ámbito nacional, otras veces son de ámbito regional, otras veces de ámbito global, los temas, a veces, muy específicos, como este de clínica y farmacia, que pienso es el enfoque de RetoxLAC, o más amplias, como son, por ejemplo, las de PNUMA, sobre químicos y salud. Yo pienso siempre que las redes globales son más amplias que las nacionales. Estas redes también sirven mucho para implementar, endorzar, hacer controvérsia de las políticas globales que tenemos sobre químicos y salud. Entonces, hay varios aspectos de una red que creo debemos, en un momento de visión, trazar qué es que queremos y cómo llegamos a esto. Y pienso que, para cada persona que acá está, la pregunta es qué es que trago a esta red y qué es que puedo contribuir con esta red y qué es que la red puede hacer con mi profesión, con mi persona y con las cosas que tengo que hacer en mi agenda de trabajo. Entonces, es lo que tengo para dar y lo que tengo para beneficiar a mi profesión, a mi persona. Yo creo que son algunos aspectos importantes. Yo pienso que también la formación de redes formales, más formales, tuvo también un cierto impacto porque en nuestra vida de instituciones hubo un momento en que la formación de redes se tornó algo mucho más top-down y por eso hubo un cierto movimiento de hacerlo más bottom-up y con eso el surgimiento de las redes que se llamaban comunidad de práctica. En este programa de EcoSalud, de IDRC, tuvimos la oportunidad de implementar varias comunidades de práctica que serían redes un poco más espontáneas, no sé si más espontáneas, pero menos formales y principalmente para compartir lo que gustamos de hacer, lo que gustamos de reconocer, lo que necesitamos, lo que vemos como brechas. Yo pienso que como seres sociales tenemos siempre la gana de compartir lo que estamos bien y lo que estamos necesitando de apoyo. Así que veo que esta Redox LAC reactivada es algo súper importante que mucho me gustaría de poder apoyar, pero hay los aspectos temáticos y hay también los aspectos operacionales para el mantenimiento y sostenibilidad de las redes. Por eso que viene nuestra vida institucional, que podemos como personas, como afiliados de instituciones, como podemos contribuir con cada una de esas cosas. Yo pienso que las muchas redes nacionales, regionales e internacionales que ya existen podríamos dar una mirada para ver en dónde podemos contribuir para que los enlaces no sean sobreposiciones, pero sí para las que son más adecuadas. Entonces, disculpa, me quedan cinco minutos. Gracias. Yo veo, por ejemplo, que países como Argentina, Brasil, tal vez Colombia, otros que me escapam Chile, tienen varias redes nacionales. Entonces, por ejemplo, hacer un mapeo, un inventario de las redes existentes para trazar el propósito de la red Toxlac sería un paso adecuado e importante. No puedo dejar de no hablar sobre los aspectos operacionales, como hacemos. Hoy en día tenemos mucho más recursos virtuales para estar juntos, pero también la decisión de elegir en medio de tantos recursos, cuales son los que van funcionar de forma más adecuada para tales y tales grupos. Entonces, por ejemplo, tuvimos en la red de Ceatox, tenemos una plataforma que varias cosas funcionaron bien y otras ni tanto. Entonces, las experiencias que tenemos de todas las partes son importantes. Quisiera también comentar que con COVID, creo que nuestra vida está muy diferente de todo lo que hacíamos antes y la seguridad química tiene más preocupación, más responsabilidad, más visibilidad y creo que eso es algo que nos toca también considerar. Con el apoyo de muchos de estos centros que están acá presentes, ya tuvimos en la UPS la oportunidad de hacer varias cosas que vemos el impacto todo el tiempo de nuestros documentos que se comentan, que rechazan, que aceptan, que no aceptan, que refieren, entonces creo que tenemos un trabajo súper importante cada vez más con COVID y todo esto que nos toca. Yo creo que también quisiera solo comentar que existen muchas tareas para, si queremos formar la red TOXLAC, ¿cuáles son los productos que queremos pensar? Acá otra vez, mi antecedente institucional, ¿cómo queremos operacionalizar la red? ¿cómo vamos hacer para que esto pueda ocurrir? Susana hablaba de otros donantes, tenemos siempre varios donantes y hacer las cosas de acuerdo con las rendas de los donantes y también nuestra renda, enfim, tenemos varios roles y creo que este momento de visión, como queremos, cuál es nuestro sueño para esta red es el mejor de todos porque podemos hacer nuestras planificaciones para ver en dónde queremos llegar. Gracias por el recuerdo de los cinco minutos, creo que ya hablé bastante y tengo ganas de escuchar experiencias de colegas y ver cómo podemos proseguir la red TOXLAC con nosotros si nosotros siempre podemos o no podemos estar según nuestras agencias y posibilidades de trabajo, con mucho gusto de participar también en este día con ustedes en esta charla. Muchas gracias por la atención. No escucho más. Sí, sí te escuchamos. Perdón, aquí estoy. Me había quedado sin micrófono. Bueno, gracias Ana. Ahora vamos a escuchar a nuestra siguiente invitada la doctora Ana Ferrer. La doctora Ana Ferrer es jefa, vean que tengo un poco trabada la pantalla en mi dispositivo así que voy a hacer lo posible por leerlo porque tengo la pantalla de los participantes encima de todas las letras de Ana, jefa de la unidad de toxicología en Zaragoza, presidenta de la Fundación Española de Toxicología Clínica, nos interiorizará sobre las experiencias que han tenido en la Federación de Toxicólogos Europeos y la Sociedad Europea de Toxicología. Perdón, Ana, que no estoy leyendo completo pero es que aquí tengo una pantalla y no sé qué voy a hacer. no hay problema bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias Carolina, muchas gracias Susana, gracias a todos por permitir o solicitar mi presencia aquí. Yo cuando hablé con Susana me comentó hace unos días que ibais a celebrar esta reunión y me parece una idea excelente, partamos de esa base y lo que me pidió como muy bien ha dicho Carolina es que os transmitiera un poco mi experiencia en relación con las asociaciones europeas de toxicología en general y de toxicología clínica en particular. Efectivamente hay un pequeño error en la diapositiva que has puesto Carolina pero lo aclaro rápidamente una cosa es Eurotox y otra cosa es la EAPCT que es un nombre de unas siglas que no voy a decir largamente porque es demasiado largo pero es la Asociación Europea de Centros Antitóxicos y de Toxicólogos Clínicos y Eurotox es la Sociedad de Sociedades Europeas de Toxicología luego lo aclararé un poquito más. Yo he tenido relación con las dos estuve en el Comité Ejecutivo de Eurotox entre los años 2001 a 2008 o sea que la conozco bastante bien y ahora soy la futura presidenta de la Europea de Clínica para entendernos. Entonces bueno voy a intentar hacer un pequeño compendio rápidamente en el tiempo que tengo y para eso voy a compartir pantalla a ver si funciona rápidamente para no perder el tiempo. ¿Se está viendo en estos momentos la pantalla? Sí, se ve. Como ha comentado Carolina yo soy la presidenta de la Fundación Española de la Toxicología Clínica que es una fundación que organizamos que creamos en España en el año 2010 para acoger a todos los toxicólogos clínicos que en realidad no existimos en España. La toxicología clínica como en la mayor parte de los países europeos aunque no en todos no es una especialidad. Entonces si me preguntáis si lo que comentaba Susana de la anécdota inicial de ¿le va a atender a alguien un toxicólogo? Pues aquí no. O sea aquí no hay ningún toxicólogo formalmente reconocido desde el punto de vista clínico pero sí que hay bastantes grupos formados desde hace mucho tiempo que están recogidos por ejemplo en las unidades de toxicología clínica que tendríais aquí en nuestra página web y que hemos estado durante muchísimo tiempo trabajando como sección de toxicología clínica de la Asociación Española de Toxicología a la que seguimos perteneciendo pero que en el 2010 decidimos además crear esta fundación pues entre otras cosas por ejemplo para llevar adelante un trabajo de tóxico de vigilancia en hospitales en servicios de urgencias y otras cosas que no voy a detallar luego me podéis preguntar si queréis. Entonces en España y en Europa diría yo un poco en general los intoxicados agudos se atienden de dos maneras hacen consultas al centro al Poison Control Center al centro al centro de información toxicológica correspondiente que en España solo tenemos uno en otros países europeos hay varios por ejemplo en Francia había hasta 16 aunque ahora creo que ha desaparecido alguno y por otra parte donde se atienden de verdad es en los servicios de urgencias y en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales esta es la situación actual en general como digo en Europa en lo que se refiere a cómo se atienden estas situaciones pero tengo que dar un paso atrás brevemente para comentar que porque esto tiene que ver con lo que diré luego de Eurotox como todos sabéis y muchos de vosotros tenéis las dos patas una en cada sitio la toxicología es una rama una disciplina muchísimo más amplia que la toxicología clínica la toxicología clínica es la parte de la toxicología que tiene que ver más directamente con la asistencia al intoxicado humano luego está la toxicología veterinaria por ejemplo pero claro en muchos sitios en general tiene muchísima más potencia en realidad lo que es la toxicología en general la toxicología de investigación la toxicología reguladora la toxicología que hace ensayos clínicos previos a la puesta en el mercado de medicamentos por ejemplo y eso por ejemplo es lo que en Europa fundamentalmente se acoge bajo el paraguas de Eurotox entonces comentado esto por lo tanto pues lo digo ya rápidamente Eurotox es la como ya he dicho hace un momento sociedad de sociedades nacionales y aunque tiene miembros voy a ver si puedo pasar porque aquí ahora me tapa la parte de arriba no tendría que describir un segundo por favor dejo de compartir pantalla un momento y vuelvo y pongo la 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 ahora aquí va a salir la página web de Eurotox Eurotox como aquí sí que se llama Federación de Toxicólogos Europeos y de Sociedades Europeas de Toxicología aunque realmente el nombre de Federación casi se nos ha olvidado a todos y esto se creó en el año 1962 en Suiza a partir de algunos mítines científicos pero como dice aquí en realidad toxicólogos individuales socios individuales de esta sociedad son pocos y lo que es es la sociedad del conjunto de sociedades europeas de los distintos países por ejemplo en España es de la Asociación Española de Toxicología de la Sociedad Francesa de Toxicología de la Alemana etcétera etcétera es una sociedad de sociedades que como digo fundamentalmente está integrada por investigadores básicos investigadores experimentales en experimentación animal para realizar estudios preclínicos mucho más y nosotros como clínicos acudimos acudimos a sesiones de vez en cuando pero nuestro lugar fundamental es el que estaba comentando es decir es la sociedad y voy a tener que volver a hacer lo mismo un momento la EAPCCT la European Association of Poison Centers and Clinical Toxicologists que se creó también pues en el año 64 o sea más o menos a la vez que la otra y que lo que hizo fue recoger de entrada a los toxicólogos que estaban trabajando en los centros antitóxicos y luego pues nos fuimos incorporando los que no éramos de centros de información sino que procedíamos como estaba diciendo antes de los hospitales quiero aquí recordar que esto tuvo un antecedente muy importante o una cosa simultánea en realidad que también se llamaba federación y que era la federación mundial de asociaciones de centros de toxicología clínica y centros antitóxicos de los que la mayor parte de vosotros que sois muy jóvenes a lo mejor no habéis oído hablar pero que fue nada menos que presidida por el profesor Astolfi de Buenos Aires copresidida por el profesor Louis Gauche de Lyon que eran en esos momentos de las cabezas más importantes de la toxicología clínica en el mundo luego el relevo fue parcialmente tomado por los anglosajones efectivamente por sobre todo británicos y norteamericanos y lamentablemente la federación mundial desapareció pero lo que tengo que deciros es que la asociación nuestra la europea de toxicología clínica que celebra un congreso anual esto podéis verlo en la página web en cualquier momento a este congreso y eso es a lo que en parte se refería a Susana también hace un momento que le comenté hace ya tiempo acuden toxicólogos prácticamente de todo el mundo con excepción lamentablemente casi siempre con alguna excepción como la de Amalia Laborde que vino hace un par de años a uno de nuestros congresos de Latinoamérica o sea realmente notamos hay un hueco que sobre todo teniendo en cuenta el origen que he comentado en relación con el profesor Astolfi pues a mí me llama muchísimo la atención y además creo que podemos aprovechar como ya se ha comentado esta situación muy terrible de la pandemia pero que nos ha obligado a todos a ponernos al día en lo que se refiere a los métodos de relación virtual para fomentar este tipo de relación que se echaba realmente mucho en falta por lo menos por mi parte yo lo tengo clarísimo entonces como digo a este congreso europeo que es anual pues vienen de hecho casi más de la mitad de los asistentes son norteamericanos son australianos son del medio de Asia de bastantes lugares asiáticos de África y nos falta efectivamente en la mayor parte de los casos la participación latinoamericana dentro de las actividades de la asociación o de la asociación europea clínica está como también comentaba Susana el tema de los consensos y suelen ser consensos europeoamericanos o americano europeos me da lo mismo norteamericano europeos por decirlo con mayor precisión como seguramente sabéis en los Estados Unidos hay tres grandes sociedades asociaciones de toxicología clínica que se complementan es decir que tienen distintas actividades pero en las cuales los miembros están bastante homogéneamente repartidos entre sí y es con estas asociaciones con las que desarrollamos consensos por ejemplo el que tenía que ver y está publicado ya en el Clinical Toxicology del año 97 si no recuerdo mal sobre la descontaminación digestiva y esto es una actividad a través de grupos de trabajo que se fomenta desde ambas partes desde las asociaciones europeas y las norteamericanas y que la verdad es que dan en mi opinión muy buenos resultados otro ejemplo de esto que no sé si estáis viendo porque efectivamente está a la derecha de mi pantalla yo en estos momentos no la veo son grupos de trabajo como el que es Extrip que es un grupo también promocionado por estas sociedades norteamericanas y la europea que se ha dedicado a estudiar las cuestiones relacionadas con las indicaciones de las técnicas de depuración extrarenal y que van sacando documentos de manera periódica consensuada por parte y avaladas efectivamente por parte de las distintas asociaciones que participan en ellas participa también con frecuencia como ya he dicho la asociación australiana o austroasiática de toxicología clínica y yo la verdad es que más que seguir detallando cuestiones podría seguir enseñándoos cosas en relación con las páginas que he mencionado lo que casi preferiría es que lo comentásemos vosotros habláis de redes se puede hablar de federaciones se puede hablar de asociaciones todo depende como muy bien decía Ana Boichio que me ha precedido de la metodología que uno vaya a emplear para ello a mí realmente la idea de que establezcamos redes de contacto efectivamente de intercambio de conocimientos que como comentaba se han visto muy facilitadas por estos medios le quedan cinco minutos yo ya he terminado porque realmente lo que prefiero es participar en el debate que seguramente va a haber luego y aclarar cualquier tipo de cuestión porque realmente la información que yo puedo dar está en todas las páginas web que he enseñado y en otras que están vinculadas entre sí y lo que he procurado es dar un poco la visión de cómo están las cosas en Europa muchas gracias gracias Ana bueno ahora según nuestra agenda tenemos unos 10 15 minutos para hacer algún comentario alguna pregunta que quisieran hacer a las doctoras y si nos hicieran favor de hacerlo a través del chat para que fuera más ordenado porque el problema de abrir micrófono va a ser que se nos va a ir el tiempo entonces quisiéramos que las preguntas o comentarios fueran por el chat y nuestra colega Maggie nos va a ayudar a ordenar un poco la información de manera que Ana nuestras Anas invitadas puedan hacer comentarios al respecto de lo que ustedes quieran decir o sugerir o comentar Carolina nos vas a transmitir tú las preguntas o tenemos que mirar sí sí hay una que dice cómo han logrado integrar a los países de diferente idioma en Europa bueno es que el idioma oficial de la asociación europea esta es el inglés es así y es curioso y es una muy buena pregunta porque lo que estaba comentando antes que tengo aquí uno de los libros no se va a ver sí bueno se ve sí este libro de toxicovigilancia es un libro que se editaba por parte del profesor Luis Goss que fue el promotor en mi opinión uno de los primeros promotores de la toxicología clínica en Europa junto con el profesor Repeto al que no he mencionado pero que fue también que sea español es español ahora está jubilado pero intervino muy directamente en todas estas actividades el idioma era francés entonces ahora luego como digo como debido a las influencias generales de cómo se estaba moviendo la ciencia en ese momento y la toxicología en concreto se pasó al inglés entonces nos comunicamos en inglés efectivamente es la única manera claro porque efectivamente en Europa se hablan muchos idiomas perfecto muy bien pregunta doctora Ferrer la cátedra de toxicología en pregrado de medicina y en los posgrados ¿es obligatoria? la asignatura es que no he entendido bien la frase la asignatura la asignatura a ver de nuevo lamentablemente no hay ningún tipo de armonización en Europa en ese sentido es una pena pero eso no se ha conseguido y ni siquiera hay una armonización en España lo cual ya es el colmo entonces en todas las facultades de medicina hay algún tipo de asignatura de toxicología pero las distintas universidades españolas tienen una autonomía completa en lo que se refiere a los programas lo cual en mi opinión es muy malo porque efectivamente además tenemos un intercambio de alumnos no solo con España sino también con Europa los programas Erasmus que promueven el intercambio de estudiantes de pregrado entre distintos países europeos y entonces te encuentras con alumnos que vienen a hacer una cosa que no saben lo que vienen a hacer incluso entre distintas facultades de medicina en España de manera que por ejemplo en la mía en Zaragoza tenemos una asignatura de 2,5 créditos que son 25 horas de toxicología clínica estrictamente cuando veníamos van cambiando además los programas universitarios yo no sé qué pasa por allí pero aquí realmente nos los cambian cada yo qué sé cada 6 años entonces nos hemos ido adaptando porque yo cuando empecé a hacer docencia en medicina teníamos una gran asignatura de 60 horas que era toxicología general forense etcétera etcétera y al final eso se quedó reducido a la clínica que procuramos hacer muy condensada en el tiempo que digo pero insisto lamentablemente en distintas universidades o en distintas facultades de medicina los programas son distintos estamos en distintos departamentos y eso no pasa con la toxicología pasa con todas las disciplinas de medicina en cuanto al posgrado no hay ningún tipo de posgrado específico en toxicología ya he comentado que el sistema en Europa está muy codificado en el terreno de las especialidades médicas a través del MIR y no existe la toxicología clínica como especialidad confiaríamos en que en un futuro si se consigue cambiar un poco el modelo hacia un sistema más de troncalidad la toxicología quedase como en Estados Unidos colgando de alguna manera como especialidad médica de una troncal de medicina interna y emergencias y pediatría y tal pero eso de momento no es más que un proyecto y ojalá de momento realmente los que estamos haciendo esto venimos de campos muy distintos y somos un poco autodidactas vamos un poco del todo no sé si he contestado se puede hacer una tesis sobre toxicología claro en la universidad sí que existe el área de toxicología pero no hay una formación reglada específica global en absoluto Ana Boschio ¿tú quieres hablar Ana? Sí, no yo vi un comentario en verdad dos uno que Amalia Laborde pide la palabra creo que bueno escucharla antes de eso vi un comentario también inocente disculpe que estoy con Magui haciendo el mismo rol sobre la sociedad es para médico o es solo para médicos o es toxicología clínica yo quisiera hacer un comentario sobre que estamos siempre tratando en nuestro mundo de hoy tratando de integrar diferentes disciplinas yo pienso que las ciencias médicas son muy importantes en la práctica clínica pero hay también la farmacia la bioquímica la biología que son como profesionales que tratan de aspectos clínicos de la toxicología por seguro que las ciencias médicas son súper importantes pero creo que es la integración de varias otras disciplinas para la práctica clínica que tampoco es todo sobre seguridad química en la renda que tenemos hoy en día en que la parte clínica es una de ellas pero tiene también las políticas globales tiene también la parte ambiental tiene varios otros aspectos mi mejor deseo es que una retoxlac tenga enfoque para la parte clínica pero por varios profesionales con sus aportes y contribuciones muchas gracias gracias Ana hay otra pregunta Maggi si leí algo sobre los pasos a seguir y esto probablemente sea a punto de un poco más al final porque todavía nos faltan dos participaciones la del doctor Diego y la del doctor Francisco probablemente ahí enriquecemos un poco con ese comentario si tenemos comentarios y preguntas sobre cómo piensan que Latinoamérica puede empezar a trabajar en conjunto con esas con las sociedades mencionadas como poder tener consenso con los sitios mencionados de la web ¿verdad? por parte de la doctora Ferrar para los médicos asistenciales sería de gran valor y deberían de ser uno de nuestros objetivos no he entendido exactamente a ver la manera o sea vamos a ver así como Eurotox que como ya he dicho es una sociedad muy paraguas muy acoge a muchas distintas disciplinas efectivamente como también ha dicho Ana la europea de toxicología clínica es de socios individuales y en ese sentido claro que lo que predominan son no solo médicos personal sanitario en general que atiende en los centros antitóxicos por ejemplo no todos son médicos ni mucho menos están los especialistas en información toxicológica que no tienen por qué serlo farmacéuticos etcétera la manera de participar en estas sociedades es a título individual en principio pero lo habitual entre nosotros nuestra manera de ponernos en contacto es ir acudir a los congresos anuales que ahora los próximos de momento van a ser virtuales efectivamente y entrar ahí establecer los contactos y ver la posibilidad de incorporarse a grupos de trabajo pero es una iniciativa en principio por lo menos en la europea clínica individual y en nuestra fundación española toxicología clínica por ejemplo lo mismo es decir tenemos colaboradores de muy distintas zonas de las especialidades sanitarias no solo médicos ni mucho menos que se van incorporando a grupos de trabajo cuando los vamos creando en ese sentido un primer paso es este que se está haciendo en mi opinión es decir es entrar en contacto ponernos en común conocernos y bueno ver qué podemos desarrollar en conjunto por eso en ese sentido lo de la red se llame como se llame de manera denominativa pues me parece muy buena idea excelente Ana gracias y eso por eso mismo creo que iba enfocada la pregunta del idioma porque definitivamente es importante que nuestros centros puedan tener relación con otros centros como ustedes en Europa verdad porque viene siendo también información importante Amalia tú querías hacer una pregunta tiene micrófono Amalia ahora gracias gracias buenas tardes perdón que pedí el micrófono pero me resulta muy incómodo escribir algo largo en un chat felicitaciones doble felicitaciones por esta por esta iniciativa y lograr reunirnos a todos en esta tarde de sábado quería hacer un breve comentario trato de resumirlo yo creo que la multidisciplina la interdisciplina el intercambio entre saberes para el desarrollo de la toxicología ha sido fundamental y lo sigue siendo lo que lo que lo muestra es como todos en nuestras actividades y en este año más intensamente hemos estado intercambiando con las diferentes disciplinas que nos enseñan toxicología y nos permiten avanzar en toxicología sin embargo creo que hay como una inequidad entre el desarrollo de otras áreas de la toxicología y la toxicología humana y sobre todo la toxicología clínica el sesgo que tiene mi comentario es porque provengo de un centro de toxicología que nace crece y se desarrolla en un hospital y por lo tanto funciona como centro y como unidad clínica y en todos estos años creo que nos hemos encontrado muchas veces en muchas instancias de que digamos que reúnen aspectos toxicológicos congresos de la UTOX que se han hecho en Latinoamérica congresos de la ALATOX porque existe una asociación latinoamericana de toxicología y creo que todavía está viva porque he recibido recientemente un correo electrónico sobre sobre su existencia y un plan de trabajo para estos próximos tiempos por lo tanto una vez más mi mirada se centra en que no es la reunión no son las opciones de unión de todos los que trabajamos en las diferentes miradas de la toxicología lo que más hace falta creo que esas áreas hay que fortalecerlas hay que participar tenemos que encontrarnos en todos esos lugares sin embargo lo que requiere mayor apoyo es el desarrollo de las actividades las respuestas la enorme función que cumplen los centros de toxicología que están integrados por muchas disciplinas de la toxicología humana y los toxicólogos clínicos que atienden y se enfrentan a las situaciones clínicas vinculadas a la toxicología entonces lo que yo veo de trabajo en red lo que a veces ha sonado en nuestro teléfono o en nuestros correos electrónicos y es muy similar a lo que movilizó a la doctora Susana García hace poco que era un caso clínico que se estaba manejando en otro país con dificultades pero siempre ha estado vinculado al diagnóstico al diagnóstico a la asistencia al tratamiento a la prevención de intoxicaciones humanas y entonces creo que esta demanda es la que está más insatisfecha esta demanda que desde nuestro lugar sentimos como dificultades en consensos terapéuticos dificultades en obtención de antídotos estaba mirando en el chat que el tema antídotos ya ha aparecido varias veces creo que es esta área de acción de los centros de toxicología con sus integrantes y los toxicólogos clínicos la que está haciendo falta en Latinoamérica la que todavía no tiene el desarrollo y no ha tenido oportunidades previas porque tuvimos una retoxlac aparentemente tenemos una alatox que conjuga todas esas áreas de la toxicología pero no tenemos un área organizada que nos permita avanzar en los conocimientos y las necesidades de los centros de toxicología y de los toxicólogos clínicos en las urgencias entonces mi propuesta es avanzar en ese sentido gracias por el tiempo abrazo excelente excelente Amalia un abrazo hasta Uruguay dentro de los comentarios del chat tenemos uno de la doctora María del Carmen Sánchez un gran abrazo Carmen en México ella nos saluda desde el centro médico La Raza y dice vivimos una situación similar en México esperando nos reconozcan en Secretaría de Salud como toxicólogos clínicos hay un creciente interés en formarse como toxicólogos clínicos a pesar de la pandemia seguimos trabajando en mi centro de intoxicación por animales ponzoñosos y en un programa federal de intoxicación por plomo con un equipo multidisciplinario de investigadores y políticos sin embargo nos queda mucho por trabajar publicar y dar a conocer lo que hacemos en México me preocupa el aseguramiento de antídotos y antagonistas aunque en México tenemos excelentes antivenenos es muy difícil obtener azul de metileno de feroxamina incluso de penicilamina gracias por este esfuerzo enorme gusto conocerlos bienvenida gracias Carmen bueno vamos a continuar con el programa pueden ir en el chat si Ana claro que si Ana es que como ha salido el tema de los antídotos y se habla de redes os quería simplemente enseñar que lo tenía en mente pero se me ha pasado un poco por no estar todo el rato compartiendo permitidme que os enseñe un momento una cosa que es típicamente una red y que se está desarrollando en España en concreto desde hace unos pocos años esta es la red de antídotos que en estos momentos está desarrollándose veis en distintos lugares españoles aquí tenéis distintos hospitales un segundo que es que como estoy con la pantalla ahí ahí donde uno puede empezaron está fomentado por la sociedad española de farmacia hospitalaria y apoyado por la fundación española de toxicología esto lo podéis encontrar en la página web donde cuando uno pincha no se está viendo muy bien del todo pero aquí si perteneces a la red aquí aparecen todos los antídotos que están disponibles por ejemplo en este caso en el hospital de San Pablo de Barcelona o en mi caso es que está funcionando un poco demasiado rápido a ver en Zaragoza por ejemplo pues en bueno en el hospital da igual eso lo podéis ver veis hospital universitario Miguel Served de Zaragoza aquí si perteneces a la red en el mismo sitio en tipo Google Maps salen todos los antídotos disponibles con su caducidad y esto realmente yo creo que es un buen ejemplo de lo que en estos momentos la metodología de internet nos puede facilitar para tener una información es un ejemplo a propósito de los antídotos y está funcionando la verdad muy bien es que lo quería comentar porque era algo que tenía en mente decir cuando he hecho mi presentación y se me ha pasado perdón eso es todo gracias muchas gracias Ana bueno vamos a continuar con la agenda todas estas son informaciones que nos sirven para ir haciendo un cúmulo de ideas para proseguir entonces vamos a tener el gusto de escuchar a nuestro amigo el doctor Diego González Machín que actualmente funge como director de Vireme para quienes no conocen al doctor Diego González Machín lo conocimos hace muchos años precisamente eso de muchos años algunos cuantos años que se han pasado tan rápido como esta pandemia bueno el micrófono es tuyo Diego bienvenido muchísimas gracias Carolina muchísimas gracias Susana Francisco Ana Bosquio no tienen idea y se los escribí en el chat la alegría que a mí me da de estar participando de esta reunión con ustedes realmente creo que me estoy poniendo viejito porque ha sido un momento realmente para mí muy emocionante encontrar a tanta gente que quiero tanto que trabajaron tanto conmigo durante tantos años y cuando ahora Carolina dijo hace muchos años yo dije oh Dios mío me estoy poniendo viejo de verdad entonces realmente no tienen idea que contento me pone esta iniciativa esta iniciativa va a tener éxito y va a tener éxito porque está resurgiendo de la misma manera que surgió yo me acuerdo cuando creamos la Reto Slack hace muchos años ahora sí podemos decir hace muchos años y ahí siéntase aludido todo el que empezó conmigo en esa lucha de la Reto Slack veo a Amalia Laborde ahí con una sonrisa en la boca porque ella fue una de ellas pero la Susana García todo el grupo que estuvimos en esa primera primera intención de crear una red de poner a todos los toxicólogos en contacto y que surgió como una necesidad ustedes recuerdan bien cómo surgió eso fue en el Congreso de Toxicología de Cuba ya no me acuerdo ni en qué año fue eso pero de pronto todos dijimos necesitamos estar conectados de alguna manera y ahí surgió la Reto Slack y quiero decirles a ustedes que Reto Slack fue una de las redes siempre siempre nombrada por los directores de la OPS como una estrategia de éxito como algo de éxito porque el éxito de la Reto Slack estuvo precisamente en la gente que la creó gente con deseos de verdad de intercambiar lo que sabe y de recibir de otros lo que puede darle ese es el sentido de la red la red es una cuestión solo de intercambio y yo creo que el éxito estuvo precisamente porque fue número uno no fue una red rígida era una red muy horizontal donde todos podíamos hablar todos podíamos colocar preguntas podíamos hacer dar respuesta no dependía de una persona que tenga que estar liderando todo simplemente había una facilitación que yo creo que eso es algo que marca el éxito de las redes y que cada vez que yo hablo del trabajo en redes siempre lo coloco como fundamental el éxito está en la facilitación es lo que permite que una red nunca muera y me da mucho gusto que ustedes estén sacando la retroflag de terapia intensiva porque realmente lo necesitan los toxicólogos están ávidos de intercambiar y yo sé que los movimientos han continuado porque tuve la posibilidad después de salir de ese puesto de regional en toxicología y que con mucho gusto pasé a Ana Bosque y que ella lo continúa tuve la oportunidad de trabajar en países y en los dos países que trabajé como asesor de país ya no regional Brasil y México las redes de toxicología eran súper activas y yo siempre supe la gran actividad que estaba teniendo la red la redactox en Argentina la red de Centroamérica o sea las redes son activas si se mantienen con gente que de verdad tiene interés en intercambiar entonces yo creo que ese fue el gran lo que marcó el éxito de la red TOSLAG fue número uno el interés de sus participantes en segundo lugar una facilitación activa quiere decir es una red que no puede dejar de que pase algo con frecuencia y yo creo que lo que nos dio mucho mucho trabajo y buenos resultados en la red TOSLAG y que nos facilitó fue el intercambio de profesionales entre los países cuántas veces movimos gente del centro de Uruguay para que diera capacitaciones en otros lugares de los centros de Argentina de los centros de Centroamérica entre ellos intercambiando información dando capacitaciones y recibiendo gente en su centro y ahí también coloco el centro de Cuba que también recibió mucha gente siempre de Centroamérica y estuvo y se mantiene todavía en gran actividad entonces yo creo que lo otro que se facilitó también fue la asistencia en intoxicaciones masivas me dio mucho gusto Carolina qué bonito lo que hiciste de traer al doctor Marín y que hiciéramos un homenaje al doctor Marín porque él dio mucho apoyo a países centroamericanos en situaciones de intoxicaciones masivas y que nos y nos sirvió de apoyo era en un momento en que tú decías hay una intoxicación en Honduras quienes están más cerca los de Nicaragua vamos a mover a los de Nicaragua entonces yo creo que el trabajar en red es nunca sentirse solo yo aprendí muchísimo muchísimo con ustedes en ese trabajo de red tanto estoy ahora de director de un centro cuya única estrategia de trabajo es el trabajo en redes si ustedes conocen Vireme si no lo conocen por favor entren a internet y pongan Vireme es un centro que tiene 53 años de vida un centro especializado de la OPS dedicado a la información en salud y solo trabaja con la estrategia en redes gracias a eso en tiempos de pandemia ocho meses que llevamos de teletrabajo Vireme no ha dejado de funcionar porque sigue trabajando con sus redes de colaboración entonces mi primer gran mensaje para ustedes los incentivos sí a mantener esta red activa viva y que no muera que la sigan las siguientes generaciones es una red que tiene todas las características para poder funcionar muy bien yo creo que una de las cosas que ustedes sí van a necesitar y qué bueno que está Ana Bosque acompañando todo este trabajo es la es la el sitio de de intercambio de información de la RetosLAC no ha muerto sigue vivo RetosLAC tiene su espacio como lista de discusión y quiero decirle que todo el intercambio que nosotros hicimos durante todos los años que mantuvimos RetosLAC muy viva está registrado es algo que no se ha perdido ustedes tienen ahí una memoria increíble de lo que se hizo y lo que se puede hacer entonces yo sí creo que sería súper interesante y aplaudo un poco lo que dice Susana Susana García al inicio una red que comenzó por la OPS y que puede tener a la OPS dentro y creo que debe tenerla sin embargo que no tiene que depender de OPS yo creo que eso es algo que ustedes pueden discutir pero sin embargo el hecho de que ustedes tengan a Ana Bosque con ustedes acompañando a Francisco está también dentro de Centroamérica como toxicólogo yo creo que puede hacer los ustedes mantener ese sitio y no cambiarlo el LISER de la RetosLAC sigue activo es solo volverlo a mover entonces vale la pena que ustedes los retomen y que no inicien cosas que ya venían caminando que tienen todo un histórico registrado que no se pierda y que puedan ustedes recuperar toda esa información yo creo que otro éxito que tuvimos en la RetosLAC es que para mantenerla viva tuvimos haciendo muchas actividades siempre ustedes recuerdan los casos clínicos del mes eso nunca falló teníamos una programación anual cada centro se responsabilizaba por un caso clínico que después quedaba registrado hoy ustedes pueden dar un paso más esos casos clínicos inclusive pueden ser publicados esos casos clínicos pueden ser registrados en una base de datos pero es una actividad que yo les recomiendo que la mantenga porque eso mantiene activa la red se acuerdan que se daba el caso clínico al inicio del mes se publicaba en la red y al final del mes quien lo publicó daba los resultados y hacía una presentación formal toda con respaldo bibliográfico etcétera y que no funcionó y no se los recomiendo que lo hagan una sesión que una vez se me ocurrió no sé por qué se me ocurrió esa sesión opiniones encontradas no la hagan nunca porque los encuentros son muy fuertes y pararlos después no es fácil esa sesión no funcionó en Red Cross Black se los digo la de casos clínicos funcionó muy bien y la de preguntas y respuestas constantes funcionó muy bien y qué bueno que puedan mirar espejos de cosas que están activas y que funcionan como lo que ha presentado Ana Ferrer Ana qué gusto oírte hablar y presentar toda esa experiencia de España y que hayas mencionado a Manuel Repeto que fue profesor para muchos de nosotros qué bueno que estés acompañando también todo este proceso de mis amigos latinoamericanos y mira no me queda otra cosa Carolina yo quiero desearles a ustedes mucho éxito yo no estoy ahora en toxicología estoy en Bideme pero siempre voy a estar con ustedes siempre voy a estar con ustedes realmente les puedo asegurar y lo escribí en el chat y se los digo de verdad en este momento el corazón lo tengo así de grande porque ver gente como ustedes que se han mantenido fuertes en la toxicología es un orgullo yo voy a parar por ahí y aquí estoy muchas gracias Diego excelente remembranza de los inicios y las recomendaciones sobre todo que ayudan los pasos dados para saber por dónde se puede caminar y por dónde mejor mejor no muy bien entonces ahora vamos a tener a nuestro siguiente invitado el doctor Francisco Sánchez Otero Francisco es asesor de determinantes de la salud es colombiano está en El Salvador en este momento y es parte del programa subregional para Centroamérica de la OPS CAM bienvenido Francisco muchas gracias Carolina espero que me estén escuchando un saludo de buenos días y buenas tardes para todos y todas en sus países gracias me sumo al saludo de que bueno que estamos aquí porque retomar esta actividad yo creo que es para muchos de nosotros como un wow vamos a volver a hacer nuestra red porque la red yo creo que para los que estábamos de estudiantes cuando estaba en su apogeo era una forma de aprender una forma de intercambiar y yo quiero aquí mencionar como lo han hecho mis tres antecesores que uno tiene historia y el haber podido trabajar con muchos de ustedes aprender con muchos de ustedes yo creo que ha permitido que la formación de la toxicología el conocimiento y también el trabajo que hacemos vaya avanzando así sea a trancas y mancas pero vamos avanzando aquí por ejemplo está mi la persona responsable que yo haya decidido cambiarme hacia la toxicología la doctora Miriam Gutiérrez está entre el público y yo decidí cambiarme a toxicología y fue yo creo que una de las mejores elecciones que hice en mi vida colaboré con el diseño del centro de toxicología en su momento desde la universidad y tengo colegas míos por ahí está Javier Rodríguez en alguna parte lo vi cuando estábamos entonces va uno haciendo un colegaje grande que va sumando y va sumando y esa es la idea pero voy a pedir que me dejen por favor compartir pantalla Maggie por favor para que pueda poner mi presentación yo prefiero hacerlo con presentación ser orador es bueno pero también a veces poner algo de referencia el anfitrón y la habitual de compartir a parte de los participantes entonces si me pueden dar pantalla a mí me toca una responsabilidad y es casi que dar el cierre a esta primera sesión que esperamos que no sea la última es el abrebocas para todo lo que se puede llegar a hacer en trabajo para todos entonces literalmente a mí me toca y voy a cerrar mi cámara para de pronto que no sé no se me detenga el video a mí me toca resumir un poco pero también hacer las veces de soñador porque yo pienso que todos estamos soñando despiertos con las intervenciones tanto de las Anas como de Diego los que pensamos que hizo Amalia que ha hecho Carolina entonces este soñar despierto también incluye pensar en que nos toca aterrizar las cosas entonces hay que hacer un seguimiento a los objetivos que planteamos en el principio entonces tenemos que pensar en el desafío de la sostenibilidad de todos nuestros esfuerzos voy a permitirme recordar los tres objetivos de la reunión revisar las oportunidades de colaboración entre los toxicólogos y los centros de atención de toxicología de la región explorar alternativas de participación conjunta en la elaboración de consensos internacionales prevención diagnóstico tratamiento de interacción epidemiológica y actualizar el directorio de la red de toxicología de América Latina y el Caribe y los canales de comunicación de la misma esos son los desafíos que nos esperan pero tenemos unos que son muy importantes primero porque tenemos que saber quiénes somos y en dónde estamos hay muchos toxicólogos graduados pero también hay personas que trabajan en los temas de toxicología que están trabajando en los centros en consultorios en el área clínica en los hospitales con el gobierno tenemos que saber cómo estamos agrupados cómo están las estructuras de cada país si hay gente si la gente está vinculada a la academia a las asociaciones si estamos trabajando con la empresa privada por ejemplo CISPROQIM al gobierno los ministerios de salud o ONGs y por ejemplo en el tema de los centros esos centros que nosotros reconocemos esos CIATS que nosotros reconocemos qué capacidad tienen cómo están organizados qué pueden ayudar a desarrollar en su localidad o en su país o pensemos en nivel subregional o regional de qué recursos disponemos como una red si estamos hablando de que las redes existen de que tenemos centros en los países redes subregionales como en Centroamérica ¿qué tenemos nosotros? hay centros hay laboratorios tenemos actividades como cursos actividades académicas programadas o talleres programas de estudio y en esto yo quiero recordarles que esta iniciativa como lo mencionó Ana y también fue comentado después aunque parte del trabajo que generar la primera red tiene el vínculo de OPS esperamos ser socios en esa estrategia pero que todos llevemos la vocería y en eso llama la atención de que no todos los centros de toxicología están registrados en la base de OMS y aquí les traigo solamente como ejemplo este pequeño mapa desarrollado con la gran participación de la doctora María el apoyo de Agnes de cómo están por lo menos los centros de toxicología los que tenemos referencia en las Américas y tenemos huecos Colombia por ejemplo no tiene información registrada entonces como necesitamos que esa información aparezca en nuestras bases de datos que tengamos ese conocimiento de cómo estamos nosotros hacer un mapeamiento de capacidades y recursos porque nosotros a la larga somos muchos es cierto y nos encontramos en los países organizados de diversas formas algunos activos algunos no tanto otros han desaparecido a lo largo del camino pero necesitamos retomarnos en el camino unirnos juntarnos y trabajar entonces debemos apuntar a buscar que exista un trabajo colaborativo a partir del diagnóstico de qué podemos hacer un primer paso es una línea de base nosotros sabemos que estamos y estamos en los países estamos trabajando en centros algunos en la parte académica pero qué estamos haciendo necesitamos como saber qué es lo que hay con qué contamos entonces un primer paso importante es tener ese directorio mapeo que pusimos en el objetivo tres pero lo traigo a corazón primero que nos dará la posibilidad de conocer cuántos somos y qué hacemos también podemos más adelante comenzar a hacer un inventario de capacidades que nos ayudará a definir cómo son nuestros nuestras capacidades en cada uno de los sitios donde estamos somos una región entera con heterogeneidades enormes no es el mismo trabajo el que esperamos que se pueda hacer en México a lo que se hace en El Salvador pero qué rico que por ejemplo podamos compartir experiencias entre El Salvador y México o entre Argentina o revisar cómo está nuestro trabajo con Anatox cómo podemos participar en los congresos cómo podemos tener intercambio de estudiantes y adicionalmente ese inventario lo podemos hacer de nivel regional subregional nacional e incluso con capacidades locales y también una definición de cómo podemos trabajar en conjunto que nos va a ayudar a tener una mejor labor pensando en ese interés que todos tenemos en común en ese amor que todos tenemos en común por la toxicología y nuestro trabajo en toxicología en las Américas es un trabajo de arquitectura esto no es simplemente que uno pensó otro hizo no aquí es ojalá que en este barco nos podamos subir todos entonces este es un camino que tenemos por delante que puede ser largo o no tan largo pero también depende de cómo afrontemos estos desafíos bien lo mencionó Ana al principio y es que tenemos que hablar y también escuchar y también en ese hablar y escuchar es salirnos muchas veces de la casilla de que solamente en algunas áreas se trabaja la parte clínica no hay otras áreas relacionadas con la toxicología que también aportan muchísimo a la toxicología esas experiencias son altísimamente enriquecedoras y me planteo en la necesidad de pensar en que no solamente son situaciones exitosas las que debemos compilar también esas lecciones aprendidas porque si los lags estaba activo en un momento dado porque se cayó eso es una experiencia aprendida que nosotros tenemos que volver a traer a nuestra cancha para no repetir lo que haya pasado y poder seguir adelante tener una sostenibilidad entonces hay que precisar cuáles esas oportunidades de colaboración que podemos tener entre nosotros cómo Colombia puede colaborar con Ecuador con Perú Brasil cómo puede ayudar la red Ciatox de Centroamérica cómo puede apoyar al trabajo que se hace desde Argentina ¿sí? cómo son esos nuevos canales de comunicación hace 1998 1999 nuestras formas de comunicación eran limitadas actualmente tenemos un sinnúmero importante de canales de comunicación trabajamos en la nube la pandemia nos acercó mucho más a las redes ¿cómo son esos mecanismos que nosotros tenemos que implementar para algo que fue mencionado bastantes veces el día de hoy en el chat cómo podemos compartir medicamentos y antídotos y cómo podemos apoyarnos entre los países para la atención de emergencias no no todos los países tienen muchas veces en un momento dado una capacidad X pero qué bueno que podamos tener un mecanismo ya definido y acordado para por ejemplo el manejo de antídoto cátedras cómo estamos en la parte académica cómo podemos hacer un apoyo académico interinstitucional podemos certificar o podemos trabajar en laboratorios por pares para por ejemplo determinación de técnicas cómo podemos nosotros participar y eso lo que trajo Ana F a nuestra conversación y es cómo podemos trabajar los consensos internacionales de prevención diagnóstico tratamiento también de vigilancia epidemiológica y las intoxicaciones tenemos consensos internacionales muy bien definidos por la parte norteamericana y europea como fue presentado al principio pero dónde queda Latinoamérica y pensemos que sólo tenemos que aterrizar a nuestros países porque cómo hacemos la vigilancia cómo hacemos el tratamiento la atención cómo manejamos esa red de antídotos pensando en protocolo de intercambio entre países porque hay muchas veces la buena voluntad de trabajar y compartir un antídoto pero los protocolos no los tenemos definidos y eso genera un entorpecimiento enorme a la hora de generar ese intercambio y muchas veces nos ha tocado medio Morgan medio pirata hacer ese tipo de apoyo entre los países es decir alguien se va como correo de las brujas hasta la frontera y otro auto esperando y ese caso se está mencionando así y nos pasó este mismo año y por supuesto la lista de beneficios podemos ir asumiendo esto hace dos semanas que estamos conversando y son muchas ideas que van saliendo de este soñar despierto en el que esperamos que todas las ideas que ustedes puedan aportar nos lleguen porque si es una red de todos también esperamos las ideas de todos y que nos volvamos socios para poder avanzar para poder compartir ahí está mi correito por si acaso alguien quiere algún día sentarse y discutir un café virtual también lo podemos hacer para poder trabajar espero no haber corrido mucho solo tenía 10 minutos pero quiero que el tiempo sea un poco más amplio para la posible discusión que se pueda pensar hay preguntas hay comentarios pero antes de cerrar mi presentación les recuerdo no olviden registrar su participación en el día de hoy en el chat está el enlace para que por favor se inscriban a la reunión de hoy y saquemos una lista de quienes participaron pero también les invitamos a que ese documento que nos mandó Carol y el equipo de Carol para hacer esta renovación de nuestra red es nuestro primer paso para una nueva red es decir tener este directorio que lo vamos a comenzar a armar muchas gracias espero no haber corrido demasiado como les dije quedo a dispo gracias Francisco vemos que hay bastantes reacciones en el chat gracias por tus comentarios son muy útiles sí los enlaces que Francisco ha compartido con nosotros en la última diapositiva es la lista que se empezó a armar en Excel para poder recaudar o recabar la información más bien de las diferentes asociaciones centros toxicológicos toxicólogos de manera que pudiésemos enviarles el link si en caso no se han anotado en esa lista con gusto se las podemos volver a enviar para que ustedes se puedan anotar y a su vez puedan ver a los que ya se han anotado y luego hay una Maggie nos está compartiendo en el chat un link que es como una hoja de asistencia por aquellos que no están ni inscritos en el chat ni inscritos en la lista y que tampoco han estado en el chat por ejemplo algunas colegas de Brasil que no habíamos tenido oportunidad de registrar entonces bueno ya con esa información ahora vamos a pasar a los comentarios o a las preguntas a través del chat por favor para Diego y para Francisco algún comentario tenemos a Fernando de México que nos dice perdón pero soy Evelyn ah Evelyn perdón cierto Evelyn ya lo habías dicho cierto Evelyn cierto cierto Evelyn gracias gracias muchos de los países entre ellos México entre ellos México tenemos el gran problema del reconocimiento de la especialidad y o formación formal en toxicología clínica creo que este debería ser otro de los objetivos de RetoxLab ayudar a este reconocimiento si Evelyn era justo lo que nos comentaba Carmen verdad también de la raza alguien más alguien que quiera hacer si este Jorge tú nos pides la palabra es relacionado para consultar algo de esta conferencia porque ya te tenemos en la tribuna abierta se recordarán quienes recibieron la agenda que había un espacio para tribuna abierta que van a tener específico individualmente y ahí tienes ya el punto Jorge a menos que fuera alguna consulta que la puedes hacer por el chat no alguien no no muchas gracias espero la tribuna abierta estimada Carol va perfecto entonces cuando toca este será el turno de acuerdo muy bien alguien más están felicitando verdad estuvo hablan de Alatox en Cuba verdad del congreso Utalks en México y bueno no sé si Francisco y Diego quisieran hacer algún comentario extra ya que todavía tenemos algunos minutos y no hay una pregunta puntual para perdón Carolina disculpa yo tenía una pregunta que escribí en el chat si eres presente perdón gracias vamos a ver es que el chat se me va como corriendo si no sé si puedo hacer la pregunta en con mi trófano abierto bueno muchas gracias buenas tardes con todos mucho gusto mi nombre es Judith Benegas del centro de información y asesoramiento toxicológico del ministerio de salud pública del Ecuador primero agradecerles a ustedes por la iniciativa en realidad hemos estado bastante activas con algunos centros de envenenamiento pues el producto de las exposiciones e intoxicaciones con dióxido de cloro pues ya nos hemos juntado varias semanas hacia atrás en un trabajo conjunto que estamos realizando mi consulta puntual con respecto a la exposición que se realizó hace un momento nosotros acá en Ecuador realizamos una solicitud a la oficina de OMS en Quito para realizar la actualización de los datos de la página web de Ciatox precisamente en este mapa dinámico que se encuentra lamentablemente hasta el momento y lo hicimos con el doctor Adrián Díaz si no estoy mal pero lamentablemente no hemos tenido respuesta alguna entonces mi solicitud sería que me puedan indicar cómo podemos canalizar para que esto se pueda efectivizar gracias 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 Judith Ana si puedo contestar un gusto de conocerla me gusta mucho de saber que Ecuador tiene esas cosas estuvo con con Adrián Díaz en otras ocasiones entonces tenemos algunos contatos tenemos algunos problemas logísticos operacionales porque la OMS ha solicitado a muchos para hacer una revisión una actualización que hace todos los años pero por causalidad desafortunadamente cuando yo entré y Carol también entró el sitio no estaba activo y muchos de las páginas de la OMS están con problemas de forma legítima que se puede entender por todo lo que pasamos ahora entonces yo creo que hacer una actualización del directorio es una propuesta de este grupo y tenemos que extender en este mapa que Francisco ha presentado Amalia ha hecho yo también había hecho alguna cosa similar tenemos ganas de hacer avances de su colaboración es súper importante y de todos que acá están entonces creo que este item de actualizar el directorio en varias en varias páginas es súper bienvenido muchas gracias gracias Ana luego tenemos una pregunta de Silvia del hospital Fernández de Argentina y pregunta si la asociación europea cuenta con algún curso de especialización o maestría para toxicología clínica no sé si Ana 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 Ferrer o Ana Aboisky quien de las dos sobre cursos de actualización en toxicología clínica puedo hacer algunos comentarios con la red de Ciatox uno de los productos que tuvimos al implementar un proyecto de PENUMA de red de químicos fue un curso de maestría en Panamá pero no necesariamente solo clínico creo que si alguien conoce más puede dar más enfoque del curso que está siendo implementado como parte de un buen producto sostenible de este proyecto y también en la página del campus virtual de la UPS tenemos varios cursos de capacitación y creo que la parte clínica es una brecha apesar de que tenemos siempre haciendo actualizaciones en el curso de Plaguecidas que fue también un producto del proyecto PlagueSalud de Danido y que mantenemos actualizando con un curso de docentes de Centroamérica también de América Latina fue también una iniciativa hace muchos años muchas décadas que mantenemos como curso es el curso de más cerca de clínicos pero por supuesto que mucho más es necesario y bienvenido con sus aportes comentarios gracias gracias Ana tenemos un comentario del doctor Boadas de República Dominicana que él tenía un espacio en la tribuna pero me parece que tiene que ir a dar una clase pronto entonces él plantea las siguientes inquietudes en República Dominicana no existe ningún centro de atención o de información toxicológica cuál sería el primer paso para poder iniciar este proceso y la segunda es existe la necesidad de tener un brazo académico que pudiera avalar las actividades de educación continuada que muchos de nosotros hacemos esto sería un estímulo para una mayor participación en estas actividades gracias doctor Boadas aquí no sé si hay algún comentario por parte de nuestros invitados Carolina yo recuerdo en la época que estuvimos trabajando en toxicología que República Dominicana logró abrir un centro que por ahí debe estar el histórico de esto pudieron buscarlo a lo mejor pero que era un centro no recuerdo bien si era en un hospital privado pero que estaba dentro de la plaza de la salud una cosa de esas yo creo que habría que dar una revisada de eso era el doctor Henry creo yo que era el apellido de él si no estoy mal no me acuerdo yo no me puedo acordar pero podemos buscar por ahí ahora yo creo que si si el doctor está mencionando que no existe ningún centro porque no hay en este momento ninguno y que si valdría la pena a lo mejor que ustedes den una mirada si tenemos un comentario de Susana y creo que es muy puntual y muy acertado en este sentido para el doctor Boadas y para todos los colegas porque todos tenemos diferentes puntos que quisiéramos tratar y habla sobre el hecho de que podríamos agendar reuniones como esta para abordar temas específicos por ejemplo el reconocimiento de la especialidad o el banco regional de antídotos el tema este de los países que tienen pendientes sus centros toxicológicos o bien el apoyo que se les puede brindar la asesoría es cuestión de proponerlo y que asumamos la organización y buscar quienes tienen materiales que aporten al tema y explorar líneas de acción gracias Susana sí sí bueno entonces doctor Boadas lamentamos que si se tiene que ir pues igual lo estamos contactando para ver cuál es el seguimiento bueno para tal vez complementar ese punto que comentó Diego es que es importante y uno de los planteamientos que se quieren hacer es justamente hacer un balance de cómo está la actividad académica en los países quienes tienen cátedras reconocidas en diferentes niveles fuera de la parte clínica para la toxicología porque tenemos especialidades tenemos maestrías creo que había un doctorado en algún momento en norteamérica entonces poder nosotros tener ese balance de cómo está la actividad académica nos va a permitir también generar hacer una gestión por pares perdón entre universidades para el desarrollo de las cátedras ¿por qué? porque si nosotros sabemos que tenemos una especialidad bien constituida bien catalogada que está avalada a nivel internacional podemos facilitar ese trabajo a través de la red lógicamente de un intercambio para que se gestione que se abran espacios de pregrado de posgrado las posibilidades son muy amplias pero por lo mismo necesitamos primero un conocimiento de qué tenemos para poder ir al siguiente paso cambio gracias francisco no sé si alguna de las dos anas o diego quisieran hacer algún otro comentario por mi parte no desde mi parte al escuchar los comentarios yo pienso que todos nosotros tenemos conocimientos pero la integración puede ser un paso importante para saber por seguro hay muchos cursos pero cuáles son los cursos quiénes son los docentes para dónde van los alumnos ingresados hay bastante preguntas y bastante conocimiento y por supuesto la formación y facilitación de una red es súper oportuno y conveniente muchas gracias perfecto sí tenemos también Carolina no sé si me oyes ahora que sí es que he tenido que moverme al móvil porque me ha surgido una cosa que he tenido que salir oye únicamente al hilo de lo último que se estaba comentando me parece realmente fundamental y nosotros seguimos en el empeño de intentar hacerlo en nuestra propia fundación es el tema de los directorios es decir de que cada cual sepa lo que están haciendo los demás es un primer paso por ejemplo estamos detrás de hacer un directorio de laboratorios que hagan análisis toxicológicos las 24 horas para determinados analitos que no están disponibles en los hospitales esto es una cosa que realmente es muy importante o sea que yo vamos estoy totalmente de acuerdo con eso y es además en estos momentos a través de las páginas web pues es mucho más fácil es decir no es como antes que uno tenía que andar con el papel por el medio o sea que yo creo que es una iniciativa fundamental tanto en el terreno de la docencia es decir de la formación como también de cuestiones asistenciales como lo que he comentado de antídotos y de laboratorios gracias Ana perfecto y la experiencia que ustedes tienen allá también va a ser muy útil para nosotros aquí bueno muy bien vamos a continuar la agenda y entonces Maggie no sé si la podemos poner para ver cómo vienen los puntos todos vieron en el programa que les mandamos que había una oportunidad de hacer una tribuna abierta con dos minutos por participante para poder plantear alguna idea puntual el doctor Jesús Boadas nos había pedido la palabra pero creo que ya se retiró si no estoy mal a ver que alguien me ayude y los puntos fueron los que se comentaron antes luego tenemos si ya no está la doctora Miriam Gutiérrez vamos a tratar de ser muy puntuales con nuestras con nuestras observaciones y vamos a vamos a ir tomando nota de esto lo ideal es que podamos hacerle luego seguimiento a esta reunión con los temas puntuales que vayan quedando de esta ¿verdad? en una fecha en que todos podamos estar o a los que nos interese el área que se vaya a tratar entonces vamos con la doctora Miriam mucho gusto de saludar la doctora y que alegre saber de usted por este medio un saludo muy cordial para todos los compañeros me alegra ver a muchos amigos en este evento tan importante varios de ellos han sido alumnos míos bueno dado lo corto del tiempo lo que quería compartir es la importancia de la alianza estratégica interinstitucional ya hemos hablado mucho de la academia y lo que quiero comentar con nuestros compañeros es la importancia de tener en cuenta el tipo de educación que tenemos que impartir de la toxicología actualmente cuando nosotros empezamos en los años 70 80 90 teníamos un panorama de la toxicología muy reducido pero hoy día que nos encontramos ya en el año 2020 y que tenemos que tener en cuenta que nuestra agenda debe ir hasta el 2030 o 2050 tenemos que actualizar nuestros esquemas de enseñanza nuestros estudiantes actuales son personas que manejan ya la tecnología que tienen una versión global del mundo entonces yo invito a todos los colegas en que hagamos una reconsideración de cómo estamos enseñando la toxicología a nuestros alumnos prepararnos nosotros mismos en nuestras nuevas tecnologías aprovecharlas como lo estamos haciendo aquí y darles una visión a nuestros estudiantes no solo en la clínica sino en la toxicología integral como ya me dijeron algunos de los compañeros tenemos que estar dentro del parámetro de los objetivos de desarrollo sostenible que tienen las Naciones Unidas donde se integran no solo la parte social y la parte ambiental la parte de salud bueno muchos de ustedes ya conocen estos objetivos de desarrollo sostenible agenda 2030 en la otra experiencia que tuve personalmente cuando empezamos a desarrollar el departamento de toxicología en la Universidad Nacional y también la formación de programas de especialización en maestrías y doctorados es la importancia de la alianza estratégica entre la academia nosotros como universidades tenemos esa responsabilidad pero debemos acercarnos a nuestras entidades gubernamentales porque por ejemplo los ministerios de salud debemos convencerlos de que es muy importante la toxicología y es que es parte importante dentro de las urgencias por ejemplo al ministerio de educación tenemos que convencerlo de que la toxicología es muy importante y más en este momento donde las sustancias químicas las sustancias peligrosas la contaminación ambiental los gases de efecto invernadero todo eso es campo de toxicología y nosotros tenemos que empezar a hacer investigación entonces hay que venderle la idea a los ministerios de salud a los ministerios de educación y demás entidades institutos nacionales de salud que es muy importante la formación de profesionales y la toxicología en sí y también una alianza estratégica con la empresa privada la empresa privada también necesita de nosotros ellos necesitan asesores necesitan consultores y están dispuestos y por experiencia lo sé a poner recursos financieros para formar profesionales que les ayuden a ellos en la sostenibilidad en la producción limpia en este momento un ejemplo el manejo de desechos de contaminantes sólidos y gaseosos no hay expertos a mí me llaman a preguntarme usted conoce un ingeniero ambiental con experiencia en toxicología en su maestría hay formados sí sí tenemos formados tenemos un asiento en México en el silvestad ya viene para Colombia a trabajar en ese punto en una institución gubernamental entonces y enseñarles desde el principio que deben ser expertos en interdisciplinaridad y la prevención y promoción en salud es lo más importante gracias gracias doctora que gusto saludarla un abrazo hasta Colombia gracias Carolina ahora el doctor Enrique Díaz del Salvador doctor dos minutos bienvenido Enrique tienes tu micrófono cerrado aló buenos días gracias buenos días yo soy Enrique Díaz psicólogo químico pediatra de El Salvador gracias por la oportunidad de explicarle la situación del país sobre la toxicología en nuestro país en el año 2001 se inauguró el centro de toxicología clínica del hospital San Rafael que funcionó de manera asistencial como un solo toxicólogo y apoyo técnico de la medicina interna hasta el año 2009 al cerrar este año la especialidad ha caído casi en el olvido lo que ha hecho que el desconocimiento es un abordaje adecuado y desactualización de los protocolos médicos actualmente solo somos hoy seis toxicólogos con apoyo técnico de otros centros psicológicos de mayor experiencia podríamos reactivar el centro de la toxicología de El Salvador y junto con el apoyo de la doctora Sandra Pedraza de Saltra volver a reactivar la toxicología en nuestro país desgraciadamente en nuestro país a veces solo toxicología se resume en el hecho de tratar pacientes con intoxicación con plaguicidas y si no tenemos contamos con antídotos en el caso de los estudiantes de operado no saben diagnosticar adecuadamente los pacientes intoxicados realmente tenemos muchas carencias que realmente podríamos enriquecernos con su experiencia para poder hacer un mejor desempeño de nuestra labor en el país muchas gracias gracias doctor estamos tomando nota sobre los pendientes que están comentando y y es un punto que tenemos pendiente también en la en la red que es la de Centroamérica bueno ahora tenemos al doctor Álvaro Cruz Quintero de Colombia doctor Álvaro buenas tardes bienvenido gracias por este espacio que se abre yo creo que es una oportunidad para todos yo trabajo con la Universidad Cartagena y aparte de eso trabajo con la Secretaría de Salud Distrital de Cartagena y manejo el Centro Regulador de Urgencia Emergencia Desastre y el Centro de Información y Atención de Toxicología con unos compañeros y hago parte como docente de la Maestría de Toxicología de la Universidad de Cartagena hay que recordar que estos programas hay que integrarlos en varias fases en la fase de gestión en la fase de atención para Colombia existe una dimensión que es la dimensión de salud pública y emergencia desastre donde están incluidos en ese plan nacional de salud pública incluidos los centros de información y atención en toxicología pero aparte de eso también lo integraron a la parte ambiental entonces lo que hablaba nuestra profesora Miriam que no solamente es pensar en la parte clínica y en la parte hospitalaria sino que tenemos un gran campo que es en la industria y este centro hace parte de la seguridad industrial en Cartagena donde participamos activamente y en el componente de los desastres hay un componente que son los riesgos tecnológicos entonces los centros de información los especialistas en toxicología o los que hagan maestría o los mismos estudiantes porque la Universidad de Cartagena tiene una cátedra de toxicología a sus estudiantes de medicina pero también la tiene integrada a los de química entonces la integración de toda esta información y los centros de información nos van a dar una mejor respuesta en un momento determinado porque no solamente nos llaman para la parte clínica nos llaman para la parte ambiental para los animales que se intoxican entonces es una forma que los centros se vuelvan unos centros integrales porque también tienen que estar muy pendientes a todos los problemas de farmacodependencia y unido a todo lo que tiene que ver con la parte de medicamentos como tal ese será mi aporte en esta reunión gracias por la invitación gracias doctor mucho gusto conocerlo por este medio y tomamos nota también de eso ahora tenemos a la doctora Laura Bergel de Chile sobre el rol de las redes de toxicología en la comunicación de riesgo en salud de cambio climático bienvenida doctora Laura hola que tal Carolina hola a todos gracias por esta invitación es tremendamente importante retomar la actividad de la red y quizás un poco en nuestra experiencia como Rita Chile en los cuales nosotros tenemos tres áreas básicas que son el área de información toxicológica un área de capacitación y un área que está en la línea de todo lo que es el desarrollo de la seguridad química y la sustentabilidad y en ese punto es tremendamente importante que las redes tengan hoy día una visión distinta de lo que teníamos hace casi 20 años cuando partió la red originalmente asociada a OPS dado que tenemos que enfrentar situaciones bastante críticas como planeta una de ellas es el cambio climático y de ahí que los toxicólogos clínicos tienen que involucrarse en las enfermedades emergentes o sea se nos amplía ya nuestra nuestro expertise y por otra parte aparte de eso es importante tener que considerar también en las emergencias no convencionales respecto de las capacitaciones y respecto de la docencia en la Universidad de Chile ya se estableció definitivamente como parte de la formación de posgrado de los pediatras hay tres meses de pasantía dedicadas al campo exclusivamente de toxicología y aspectos médico-legales porque no hay que olvidarse que ahí están los síndromes de Minhausen maltrato de niños asociados a sustancias químicas etcétera etcétera y por otra parte también forma parte de los cursos obligatorios de los médicos de emergencia entonces en ese sentido se ha ido avanzando ya muy lentamente porque como ya se ha dicho muchas veces esto significa modificar planes y muchas veces también significa involucrarse en las políticas públicas que a veces no cumplen y tienen distintos objetivos a los que tienen los centros de información o las redes que es el caso nuestro gracias Carolina por esta oportunidad y por poder compartir gracias doctora Laura hemos tomado nota también de tus comentarios a continuación la doctora Diana Pava de Colombia bienvenida doctora Diana muy buenas muy buenas tardes muy buenas tardes a todos doctora Carolina me complace muchísimo escucharlos envío un fraterno saludo en el contexto de esta actual pandemia esperando que se encuentren muy bien bueno estos son escenarios realmente maravillosos en medio de todo lo que hemos vivido a lo largo de tantos meses yo quería pronto hacer énfasis en la disponibilidad de antídotos para América Latina nosotros tenemos una gran problemática especialmente en nuestro país relacionada con sustancias químicas y con cianuro de hecho no contamos con un cianoquid y con algunos antivenenos especiales entonces consideraría muy prudente hacer un diagnóstico en cada país sobre las necesidades que se tienen y sobre la necesidad de importación de algunos antídotos disponibles como la hidrochicobalamina en ampolla de 5 gramos y algunas otras cosas especiales que ya estamos avanzando entonces creería que igual de la mano hemos trabajado muy de la mano con Ecuador cuando han necesitado de pronto algún apoyo en el contexto de cooperación internacional entonces creería que vienen como unos comités más adelante y unas reuniones más pequeñas para hablar de cada tema muy importante reiterando la parte multidisciplinaria y el trabajo en equipo y también la importancia de fortalecer la normatividad de la inclusión de toxicología en sus diferentes aristas y también en la necesidad de que nosotros podamos estar equilibrados ante cualquier otro tema también sucede lo mismo con el tema de la terapia de equilación y algunos agentes que antes no estaban disponibles y tenemos que fortalecer estas sustancias entonces creo que tenemos mucho que trabajar y estar muy dispuestos desde Colombia igualmente extender un saludo al Consejo Colombiano de Seguridad que trabaja con nosotros de la mano desde el Ministerio de Salud y al equipo que está trabajando con dióxido de cloro también un fraterno saludo muchas gracias 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 doctora Diana hemos tomado nota también de eso el tema de antídotos verdad ya es un punto que es muy importante para nuestra región a continuación tengo el gusto de presentar al doctor Jorge Gáibor desde Guayaquil Ecuador Jorge doctor Jorge bienvenido es un gusto saber que estás con nosotros en este día muy bien como usted sabe nos cogió la pandemia todavía con un poquito de oxígeno pero ahí estamos con muchas ganas yo quisiera rendir homenaje hoy al doctor Jesús Marino que también desapareció ¿no? en esta enfermedad un gran centroamericano preocupado de la toxicología mi homenaje a él y a su familia bueno yo estoy ahorita muy contento de ver gente tan linda como Susana Anita Carol Diego Amalia Indaura Alba Luis Sergio Isaura Flavia Lina Miriam y más gente que ha trabajado y yo podría decir yo podría decir no importa que me canse que estos 15 años hemos avanzado bastante en Ecuador gracias a Diego lo queremos bastante pues se hizo dos centros Ecuador Ecuador es un país no tan pequeño en habitantes tenemos casi 20 millones de habitantes y según la OPS menciona en el libro verde de Diego ¿no? que nos proponió hace muchos años que por cada 10 millones se necesita un centro toxicológico y es así como hemos tenido dos centros un en Quito y otro en Guayaquil pero la pena y yo aprovecho esta tribuna para denunciar ¿no? que en estos en esta semana el centro de Guayaquil una ciudad importantísima ¿no? tiene una un área de influencia de más de 10 millones de habitantes con tremendos problemas que ya mencionaron ustedes de tóxicos plagicidas de toda clase hay una hay gente valdrá otra vez hablar hay miles de muchachos que se mueren con un producto derivado de la heroína donde se estaba trabajando y hay mucho por trabajar pero el Ministerio de Salud Pública ¿no? suspendió Guayaquil y solamente queda un centro las personas que se han preparado las personas que se prepararon con con maestros españoles con maestros nicaragüenses ¿no? están en desbandada dos para un hospital grande y dos para un hospital de niños eso no puede ser yo quiero aprovechar esto la denuncia que de pronto en otros países hay yo pienso que hay mucho egoísmo en los países nuestros y es importante decirlo hay mucho centralismo hay mucha ignorancia se cree que centro es un teléfono y no es así centro es algo grande ya lo han hablado educación formación ¿no? prevención sobre todo en estos países que no hay nada donde pura corrupción se necesita se necesita eso la prevención trabajar en prevención yo creo yo creo que nuestros países y eso no lo han dicho yo lo digo y con el respeto de ustedes hay mucha mala fe entre nosotros mismos por eso yo quisiera que esto se destierre se destierre yo yo me voy a separar del ministerio pero voy a luchar desde afuera para que la toxicología siga adelante porque aquí no es solamente hay una ciudad grande una región austral como Cumpinca necesita también un centro hay muchos problemas con la minería hay muchos problemas por eso yo propongo no solamente quejarme sino yo propongo la unidad y no nos salimos adelante la unidad entre nosotros mismos sino nosotros quedaríamos como países pequeños tercermundistas peleones corruptos no tenemos que unirnos tenemos que unirnos y hacer estrategia para con los otros países grandes con Europa como bien lo han mencionado ustedes entonces yo quiero ¿no? la solidaridad de ustedes para esta ciudad grande que es Guayaquil yo quisiera que haya solidaridad para que ese centro no desaparezca 12 años 15 años trabajando bien 24 horas al día y de repente por un centralismo de gente que no sabe qué es toxicología o un plumazo desbarata no es justo aquello yo quisiera esa solidaridad de ustedes ¿no? y yo quisiera que en la próxima reunión ¿no? que tengamos diría yo Guayaquil presente con el centro del Estado y también con un centro privado yo quiero que me hayan escuchado y yo quiero agradecerle infinitamente muchas gracias gracias Jorge gracias por tus comentarios y agradecemos siempre por el esfuerzo que has hecho por la toxicología no solo en Ecuador sino también fuera del país así que anotamos tu comentario para irlo incluyendo dentro de la lista bueno ahora tenemos la doctora Hildaura Costa de Patiño de Panamá bienvenida Hildaura buenas tardes muy grato saludarlos a todos algunos ya nos conocemos desde el inicio en conjunto en Panamá gracias a esta Red Sea Talks que se gestó desde un programa que se maneja a nivel regional también que se llama salud trabajo y ambiente de América Central programa Saltra y que ante una fase de salida de la cooperación sueca logramos elaborar un proyecto para reunir a los centros de toxicología de Centroamérica conociendo que Honduras y El Salvador pues no tenían hasta ese momento actividad hoy gracias a esa Red Sea Talks que se trabajó en conjunto con Ana por OPS y con colaboraciones de Susana de también de Chile Amalia también nos ha colaborado bastante hoy también entonces como dijo Ana esa red logró cristalizar un programa de maestría en toxicología la Universidad de Panamá la llevó adelante en conjunto con los apoyos de todos los de Centroamérica es un programa que tiene una maestría con una especialidad en toxicología y debo una salida en toxicología ambiental toxicología ocupacional y toxicología analítica y forense van a participar muchos de ustedes que están con nosotros hoy de ellos Teresa Carolina y que ha ido invitando a diferentes toxicólogos en todas estas ramas para apoyar esa formación igualmente este programa se aprobó también como un programa de interés regional por medio del Consejo de Rectores del Consejo de Universidades de Centroamérica el ZUCA que es un brazo académico de la Secretaría de Integración Centroamericana el ZICA que tiene su sede en El Salvador y todo eso ha sido un gran esfuerzo ya entonces tenemos una versión que está trabajando en el nivel nacional y pronto bueno lamentablemente la pandemia nos ha retrasado el plan pero pronto tenemos entonces el interés de arrancar con estudiantes internacionales para poder avanzar con la formación de toxicólogos en nuestra región que también es un tema fuerte básicamente ese es un apoyo y un aporte y estoy segura que entre todos vamos a seguir adelante con la formación y el seguimiento de esta especialidad nuestro centro además funge como centro regional del convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y eso fue decidido en la secretaría de los convenios de químicos y la reunión de las partes en 2009 y recientemente en el 2019 se nos escogió como centro regional para el convenio de Basilea para la subregión de Centroamérica y México así que bajo esas dos paraguas nuestro centro puede también contribuir con todos en la región y ser entonces portavoz y apoyo brazo para este tipo de acciones así que yo sugiero que hagamos una lista temática y luego empezamos a hacer un poco hoja de ruta para priorizar y luego apoyar a cada uno de estos países que todavía no cuentan con los centros o aquellos en donde aún teniéndolos tristemente pues hay acciones que los afectan como el caso que ha expuesto el doctor Gaibo que podamos unirnos para seguir adelante muchas gracias por el tiempo gracias querida y daura tenemos un comentario aquí del doctor David Conbariza de Colombia que dice que va conduciendo en un viaje largo que le manda saludos a todos y que paró para escribir que nos felicita y que además mencionemos que nosotros desde la toxicología tenemos que asumir las riendas de muchos temas que están huérfanos como armas químicas y nucleares materiales peligrosos salud ambiental infantil en fin tenemos mucho por hacer y necesitamos aliarnos todos en Latinoamérica así es definitivamente es muy necesaria esta unión tenemos aún 10 minutos para tribuna y ya no nos quedan más solicitudes si alguno quisiera unirse a esto en el chat pueden pedir la palabra y van a ser dos minutos Maggie nos va a ir leyendo quienes están pidiendo la palabra para que podamos trabajar todavía unos cuantos minutos más para antes de hacer el cierre y a tratar de coincidir en una nueva fecha para volvernos a reunir en el 2021 creo que la doctora Alba está pidiendo la palabra doctora Alba de la Universidad Nacional de Colombia bienvenida Buenas tardes a todos mi nombre es Alba Rodríguez yo soy médica toxicóloga clínica yo me formé en Bélgica en Bélgica hay un programa de toxicología clínica y hay desarrollos importantes en esta área en este momento soy la coordinadora académica de la maestría en toxicología y la coordinadora del centro de información en toxicología CIGITOX de la Universidad Nacional de Colombia un poco para complementar y complementar lo que el doctor Francisco Sánchez se le fue la señal doctora si se quedó no la veo más será que se le se le desconectó y se congeló si quiere podemos continuar con el doctor Javier Rodríguez que está pidiendo la palabra y en cuanto se vuelva a conectar la doctora Alba continuamos con él perfecto doctor Javier Rodríguez bienvenido si muy buena tarde para todos como están me alegra mucho estar estar aquí veo personas que hacía muchos años no veía otros con los que nos hemos encontrado más reciente soy también egresado de la maestría en toxicología de la Universidad Nacional en Colombia saludos para todos desde desde Bogotá actualmente estoy con otra casa creando un poco el o reiniciando las actividades de toxicología en la Universidad Militar Nueva Granada quiero ofrecer para todos también en lo que esté en nuestro alcance el apoyo estamos tratando de buscar unos nuevos enfoques sobre todo desde lo que es la atención primaria creo que es muy importante que si queremos también fortalecer y darle mayor visibilidad a la toxicología es muy importante que empecemos porque se conozca el ámbito que la gente sepa realmente que es este ámbito de trabajo desde la formación en los pregrados y también en el proceso de formación comunitaria realmente la mayor parte de las personas ustedes se habrán dado cuenta incluso amigos colegas de otras especialidades ni siquiera saben realmente qué es lo que hacemos pero eso sí cuando no saben qué hacer nos buscan entonces no puede ser algo que se vuelva al favor de amigos o venga usted qué hace dígame por favor este si me ayuda con algo tiene que ser algo que se vuelva institucional tiene que ser algo permanente que garantice sostenibilidad que incluso independientemente de quienes estemos a través de estas pantallas o a través de los escenarios sea algo que funcione seguramente muchos en más o menos tiempo no estaremos lastimosamente ese es el trasegar de la vida y tenemos que garantizar que esto si queremos un beneficio a largo plazo sea algo que se vuelva institucional que perdure en el tiempo y que tenga mucha continuidad y creo que la atención primaria es un inicio desde la capacitación a las comunidades a las personas a los técnicos en servicios de socorro técnicos en enfermería etcétera y obviamente a nuestros estudiantes de pregrado tenemos que hacer que nos que conozcan qué es nuestro trabajo porque realmente en muchos ámbitos ni siquiera saben qué es lo que nosotros hacemos muchas gracias gracias doctor Javier estamos tomando nota la doctora Lina Peña bienvenida Lina la doctora la doctora Alba también ya tiene conexión ya regresó ya regresó bueno entonces si ya está con nosotros sí ya gracias no sé qué pasó era un poco un poco para reforzar la idea del doctor Francisco Sánchez y contarles cómo en Colombia existe la maestría en toxicología cumplimos el año pasado 20 años esta maestría de toxicología es un posgrado interdisciplinario es decir que nuestra maestría recibe además de médicos ingenieros químicos 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 farmacéuticos biólogos y una serie de profesionales interesados en todo el problema de las sustancias químicas nuestra maestría ha sido exitosa y lo que puedo contarles es que esta formación que se le da a los estudiantes ha tenido repercusiones positivas en el país en el sentido de que nuestros egresados están ubicados en puestos de trabajo mínimamente relacionados con la atención de la urgencia toxicológica nuestros egresados de todas las disciplinas están ubicados en el ministerio de salud en el ministerio de ambiente en el instituto nacional de salud nosotros tenemos varias líneas de investigación muy interesantes tenemos la línea de investigación en sustancias psicoactivas en todo lo que es toxicología ocupacional y ambiental todo lo que es la toxicología clínica y forense todo lo que es la toxicología analítica y hemos graduado ya 88 magísters en estos 20 años que llevamos todos yo diría que el 90% están ubicados como toxicólogos en diferentes áreas y haciendo desarrollos también en la parte ambiental recibimos ingenieros ambientales ingenieros químicos entonces es un poco para reforzar todo lo que ustedes están diciendo estas diferentes miradas y múltiples miradas de la toxicología desde todas estas disciplinas indudablemente de la toxinología también están aportando al país están aportando y están haciendo espacios académicos de investigación y laborales que van penetrando poco a poco las problemáticas del país entonces tenemos igualmente nuestro centro de gestión de información en toxicología que fue creada hace muchos años se trabajó en convenio con el ministerio de salud y la empresa privada y ahora está dedicado a otras áreas no directamente la atención de emergencias porque el ministerio de salud no tuvo interés en continuar con el convenio entonces es un poco para comentarles cómo ha sido el recorrido en Colombia y que se está fortaleciendo verdaderamente la toxicología bueno mil gracias gracias doctora excelente hemos tomado nota Lina Peña ya estás con nosotros doctora Lina de Colombia estoy buscándola aquí en el grupo pero no no verdad entonces el doctor Ilich Tobar de Honduras hola Ilich bienvenido hola hola muy buenas tardes a todos saludos cordiales de Honduras les habla el doctor Ilich Vladimir Tobar Gallardo pues solamente quería referirme al hecho de que estamos muy contentos aquí en Honduras ya que estamos entrando en un proceso de formación académico con la primera edición del diplomado de toxicología clínica también con la formación del centro de información toxicológico la universidad pues se está proyectando a nivel de la población hondureña y estamos muy contentos porque tanto la facultad de química y farmacia la facultad de medicina pues estamos fortaleciendo la toxicología en el país ya tenemos la primera edición esperamos pues nuevamente seguir formando más personal del área de la salud más que todo para que estén capacitados y fortalecer la toxicología en el aspecto de poder entender que la en medicina en química y farmacia en enfermería en microbiología realmente es un contexto general de la toxicología y que la toxicología es la base del área de la salud y fortalecer la toxicología en la parte académica involucrar la toxicología en programas académicos en posgrado tanto en salud pública en epidemiología programas académicos directos de toxicología y ese es el objetivo realmente pues estamos muy contentos estamos trabajando aquí en Honduras les agradecemos también de paso pues aprovechamos felicitar y agradecer a los organizadores de este evento y la red la red toxicológica centroamericana estamos pues muy contentos de parte de Honduras pues estamos en este proceso de formación académico que esperamos pues unificar en Honduras todo este todo este montón de de recursos humanos que se está formando unificarlo para poder progresar y desarrollar la toxicología en el país muchísimas gracias a todos y saludos cordiales un abrazo virtual a todos gracias un abrazo para aquí hasta Honduras el doctor Jorge Olivares de Bolivia bienvenido doctor Jorge bueno muchas gracias buenas tardes a todos gracias por la invitación la verdad que es un honor participar en esta reunión y una oportunidad para poder dirigirnos a ustedes y hacerles conocer la actividad que nosotros realizamos en Bolivia y bueno nosotros yo estoy a cargo del único centro de toxicología que hay en Santa Cruz en el hospital japonés de Bolivia y bueno ya estamos trabajando alrededor de 20 años 21 años exactamente yo soy pediatra y en la oportunidad en que iniciamos el trabajo había la urgencia de crear un centro toxicológico porque habían casos y intoxicaciones cada vez con más frecuencia tuvimos la suerte de recibir el asesoramiento del doctor Juan Manuel Berman del del TAS de Rosario Argentina quien los asesoró y así iniciamos trabajando actualmente a pesar de las adversidades que hemos tenido nuestra función es de brindar información toxicológica y así mismo como nuestro hospital es un hospital de tercer nivel se ha convertido en un centro de referencia para pacientes intoxicados graves y bueno nos falta mucho por hacer usted ya ha mencionado los demás campos de la toxicología hasta ahora nos hemos limitado en solamente la toxicología clínica pero ahora ya hemos recibido algunos colegas que se han formado en otras partes está la doctora Bani Celada que se ha formado en Uruguay y hay otro colega más y actualmente estamos con la intención de incorporarlos a nuestro centro y así poder digamos ya trabajar con más amplitud en otros campos de la toxicología y seguramente participando de esta red vamos a tener más oportunidades tenemos muchas limitaciones ya mencionados los antídotos alguna vez nos hemos contactado para otros centros toxicológicos como el hospital Posadas o el doctor Sergio Saraco y también con el centro de Uruguay para solicitar asesoramiento y seguramente con esta red digamos nuestra labor tiene que mejorar nuestra función tiene que mejorar no estamos reconocidos por el Ministerio de Salud pero sí por las autoridades locales de Santa Cruz tenemos una línea gratuita que se ha logrado gracias a la Asociación de los Comercializadores de Agroquímicos ese número está en la etiqueta de todos los plaguicidas que circulan en el país y también muchos productos de limpieza y hay la gestión de incorporar el número telefónico en los medicamentos por tanto nuestra responsabilidad es muy grande y seguramente con la incorporación de los otros colegas tenemos que mejorar pero necesitamos mucho sobre todo con antídotos alguna vez tuvimos que pedir ayuda al Hospital Posadas de Buenos Aires para que gentilmente nos proporcionó algunos antídotos como el etato isódico de calcio el val y estamos en deuda con ellos pero logramos resolver un grupo de niños con intoxicación con plomo bueno muchas gracias por la oportunidad que nos dieron gracias gusto de saludarte Jorge tenemos un comentario del doctor Sergio Zaraco de Argentina que dice que habría que incluir registro de toxicólogos según su área médica química bioquímica ambiental etcétera yo creo que va a ser otro de los pasos ¿verdad? porque somos de diferentes áreas y es muy importante para lograr éxito en cada sub tema que nos interesa a todos y la doctora Lina Peña y con la doctora Lina cerramos la parte de tribuna para proceder a iniciar con el cierre adelante Lina ahora sí sí muy buenas tardes Carol muy buenas tardes para todos un placer estar en esta reunión encantada de ver a una gran cantidad de gente que conozco y que hace tiempo no tengo la oportunidad de saludar personalmente pero bueno esperemos que se pueda dar la oportunidad muy pronto desde aquí desde Medellín desde el programa de toxicología de la Universidad de Antioquia ofrecemos todo nuestro apoyo para los colegas a todo nivel en Latinoamérica y en Iberoamérica para intercambio de estudiantes para intercambio de programas para todo tipo de actividades que tengan que ver con asesoría en programas de pre y de posgrado somos uno pues somos el primer posgrado de toxicología clínica que se creó en el país cada año graduamos tres toxicólogos clínicos hemos tenido la oportunidad de tener un centro de información toxicológica el cual en este momento pues desafortunadamente no está activo por cuestiones de presupuesto y el país cuenta con otros dos programas de toxicología clínica en la ciudad de Bogotá y algunos otros programas de maestría en Cartagena y en Bogotá como ya se han mencionado los colegas muy feliz de que esta red se reactive en Bogotá tenemos el programa de la FUCS y el programa de la Universidad del Rosario y yo creo que todos pues aquí en la reunión están presentes personas que participan también como profesores en estos programas y creo que es necesario que esta red se reactive para poder lograr un mayor posicionamiento de la toxicología en toda América Latina ya mencionaron que pues todo tipo de protocolos participan los europeos los asiáticos los norteamericanos pero yo creo que desde Latinoamérica tenemos una gran experiencia nosotros tenemos un centro clínico de referencia en un hospital de alta complejidad en la ciudad de Medellín donde podemos manejar 20, 25, 30 pacientes diarios en todas las áreas de la toxicología clínica por supuesto pero también trabajamos de la mano de farmacólogos veterinarios personal de laboratorio tenemos un laboratorio que en este momento está en proceso de expansión entonces creo que como universidad podemos aportar mucho al desarrollo de la toxicología en toda Latinoamérica y que como país también lo podemos hacer de nuevo un saludo para todos muchas gracias por la oportunidad y espero verlos pronto y cuenten conmigo para la asistencia a todas las reuniones en que me conviden y bueno entonces creo que tenemos muchos pensamientos que en tiempo avancen los días la idea es que vayamos pensándolos Susana vamos ahora para el cierre y acordar una nueva fecha de reunión y nuestros canales de comunicación para continuar con las actividades de información recuerda Javier que hay que tomar la foto todos ahora en su cámara por favor para ver si tomamos una fotito de la reunión de hoy cierto antes de que se nos olvide la foto antes de que todos se vayan porque ya sí, sí, sí no se vayan todavía vamos tres minutos más por favor cierren sus pero ahora en sus cámaras vamos a tomar unos cuantos tú las tomas este Francisco sí, sí, sí yo las voy a tomar pero entonces por favor Vladimir Diana Jorge abran sus cámaras por favor vamos a tomarlas por grupos como son cuatro cinco páginas todos formalitos quietitos sonriendo vamos a ir tomando las fotos una por una entonces hay que salir de la luz como escuchar la cámara están personas por abrir cámara dele, dele saludos doctor Rodríguez Rodríguez un abrazo un abrazo bueno entonces vamos a comenzar va una página como no sé en qué página cambian por favor todos quietecitos va la segunda página ahora me voy para la tercera página por favor sonrían vamos para la cuarta y listo y listo a ver si pegaron todas listo 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 muchas gracias gracias la reunión la reunión la reunión vernos las caras pero la idea era que esto fuera una reunión de trabajo y que la retoxlac se reanude como un espacio para compartir precisamente no solamente las necesidades sino también soluciones entonces ahí propusimos hacer una próxima reunión en el día 23 de enero que es un sábado en el mismo horario que hoy pensando que es algo que nos aleja un poco de la actividad cotidiana y nos permite realmente tener tiempo para conversar como lo hicimos hoy quizás no hacer una reunión tan larga hacer una reunión más corta y apuntando a un tema particular quedaron para mí cuatro cuestiones digamos que no están ordenadas como las puse ahí por orden de prioridad sino por orden de aparición más bien uno un tema es la estoy buscando un mensaje no lo encuentro ahora un tema es la la oferta de capacitaciones en toxicología hubo varias preguntas en relación a esto y varias intervenciones respecto de saber cómo está la educación de toxicología en el pregrado en el posgrado en las distintas carreras me parece que si nosotros definimos un canal de comunicación ahí les planteé que para armar esta reunión habíamos abierto un grupo de whatsapp que se llama retoxlac 2020 que va a cambiar de nombre seguramente porque vamos a pasar al 2021 pero la idea sería que ese fuera un canal de comunicación pero me parece importante retomar un canal de comunicación de correo electrónico por la posibilidad de habilitar un drive donde ir almacenando algunos archivos yo creo que si importa el tema de la educación en toxicología lo que es importante es que cada uno comparta los programas los programas de enseñanza tanto en el pregrado como en el posgrado tanto en farmacia bioquímica química como se llama en cada lugar y para eso necesitamos un repositorio por eso me parece importante tener en paralelo una lista de correo electrónico la lista de correo electrónico que tuvimos en su momento que era del servidor de la OPS aparentemente por lo que yo estuve probando no está funcionando podríamos armar un Google Groups digamos que es algo fácil de administrar y que nos da un acceso directo a un repositorio en un drive de Google le dejo esto como inquietud y me dicen qué les parece digo pero con un canal de comunicación o con un canal rápido y un canal de documentos podríamos empezar a intercambiar información sobre esto de la educación sobre el tema que planteó Jorge Gaivor y que además fue planteado por otros colegas que es yo lo llamaría la sustentabilidad de los centros de intoxicaciones en la región porque hemos asistido a este problema de que se crea un centro de intoxicaciones pero después sufre avatares digamos como estos digamos trágicos que comentó Jorge otros que no han terminado de esa manera pero que hoy no están tan fuertes como estuvieron en sus comienzos y otros que se han podido fortalecer e instalar en la agenda política pública de salud del país entonces digo para esto también me parece que hay que generar un intercambio un intercambio y saber digamos qué es lo que se necesita concretamente en el país y cuáles son las herramientas que tenemos en otros países para ayudarlos se planteó el tema de la especialidad en toxicología en la Argentina nosotros el reconocimiento de la especialidad en este país es por provincia nosotros tenemos 24 provincias o 24 jurisdicciones cada una define como los estados mexicanos cada uno define su lista de especialidades y tuvimos que pelear en muchas de estas jurisdicciones que la especialidad toxicología estuviera incluida dentro del listado para eso hemos acumulado una cantidad de documentación que puede ser útil para otros países y lo mismo me parece que otros de los que hoy están presentes tendrán algo que aportar en el mismo sentido se habló de las distintas incumbencias de los centros de intoxicaciones hay una guía de la OPS para eso hay países que han reglamentado las misiones y funciones y la organización de los centros de intoxicaciones me parece que este es otro tema para abordar que lo podemos poner en el listado y vuelvo a decir podemos ir armando un repositorio de documentación que pueda servirle a quien lo necesite para tomar acciones en su país en su provincia en su ciudad no sé tengo la sensación de que me estoy olvidando de alguno de los temas pero tampoco la idea era hoy cerrar una agenda fija sino precisamente dejarla abierta e ir definiendo de todo esto en la misma medida en que aparezcan cuestiones más urgentes cuáles podemos ir resolviendo por estos canales de comunicación y cuáles ameritan que se traten en una reunión presencial o pseudo presencial como es esta no sé si alguien quiere aportar algo yo necesitaría por lo menos irme de esta reunión sabiendo quién va a armar el Google Groups con las direcciones electrónicas armamos una planilla de Excel que todos han visto y si no la pueden conseguir donde cargar los datos de los toxicólogos como personas de los centros de intoxicaciones de las cátedras de las asociaciones o redes que ya existen sería bueno completarla algunas personas se registraron como toxicólogos pero no registraron en la institución algunos registraron en la institución pero hay un solo toxicólogo registrado y sabemos que hay 15 por ahí en esa institución sería importante que todos carguen sus datos allá y en una planilla similar podemos tratar de listar la oferta académica en toxicología que hoy tenemos disponible en la región y después ir agregando programas y otros datos la doctora Diana Pava de Colombia se ofrece como apoyo para esa lista ah perfecto bueno entonces lo importante es que en esa planilla así como en el formulario que hoy circuló Carol están las direcciones electrónicas digamos que es lo básico para poder armar el Google Groups entonces lo que va a necesitar la doctora es acceder a todo ese listado de correos electrónicos y les pedimos a todos que diseminen esta iniciativa en sus ámbitos para sumar que no están todavía y bueno seguramente me olvido de cosas y todos nos estamos olvidando de cosas pero sabemos que armamos agenda para el próximo encuentro 23 ya quedó propuesto y no hubo voces en contra todas a favor entonces creo que la fecha propuesta por Susana la podemos mantener de primera entrada y continuamos perfecto entonces agradecemos siempre el seguimiento a través del WhatsApp para propuestas de puntos a discutir en esa reunión de manera que aprovechemos el tiempo la idea de Sergio de subdividirnos según especialidades creo que va a ser algo que probablemente sea uno de los puntos a comentar Susana porque somos variados en cuanto a la especialidad y a lo que nos dedicamos y yo creo que eso es de aprovecharlo porque eso nos hace mucho más ricos en cuanto al conocimiento entonces si no hay más les agradecemos a todos por el tiempo por la paciencia porque manejamos bien el tiempo y eso ha sido una ventaja siendo la una y media en Guatemala las dos y media en Panamá Colombia las tres en Bolivia y las cinco en cinco y media las cinco y media en Argentina Uruguay Chile cuatro y media bueno no sé en este momento terminando muchas gracias a nuestros invitados por el tiempo y su cariño para todo el grupo gracias Carol hasta luego gracias hasta luego gracias Carol y demás buenas tardes gracias a todos buenas tardes buen fin de semana gracias hasta luego chao a todos Marli chao Carol nos vemos el lunes y tu ex jefe ya se fue o no se ha ido ya se fue yo creo Juan Carlos sí pregunta nos vemos el lunes doctora Miriam cómo está qué habla su alumna quién me habla cómo ha estado encontrar a muchos de mis saludos Francisco Sánchez doctora una felicidad verla tenía tiempo que no la veía doctora Miriam ah voy a no todos y me dio mucha alegría de que haciendo cuentas hay más de diez de mis saludos en esta reunión así que un abrazo y besos para todos ya estamos viendo los frutos de muchos años a ustedes les toca continuar con ese nuevo semillero para los años futuros para las próximas décadas ustedes son los docentes de los nuevos semilleros de toxicología adiós un abrazo un gusto chao 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 Carolina mucho gusto de verte Miriam un gran abrazo a la orden y seguiremos trabajando yo sé que sí claro que sí bueno un abrazo doctor un placer saludarla doctor Lozano Carolina es el decano de la facultad de medicina de la de la universidad corporación universitaria de la universidad doctor mucho gusto qué alegre que estuvo con nosotros por favor en toxicología excelente muy bien el decano necesitamos más decanos con especialidad en toxicología gracias a Dios gracias a Dios así es multiplicar todo esto todos son exalumnos de las maestrías de Cartagena unos de Bogotá otros y Francisco es colega de ustedes excelente muy bien es un logro muy 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 grande felicitaciones muchas gracias ahí estamos con Susana las cosas que se van a multiplicar esperemos que así sea verdad sí bueno pues vamos a cerrar ahora la sala así que ha sido un gusto feliz año y hasta el 20 de febrero igualmente así excelente esperemos que el 20 21 venga mejor verdad hoy sí seguro que seamos hoy sí bueno así es mucho gusto bendiciones felicidades vamos a cerrar ahora oyeron gracias 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 chau